Hola gente sin quehacer novelas ni les agradece su presencia en el canal los contenidos aquí son con el fin de entretener las novelas no me pertenecen créditos aplausos y besos a sus respectivos creadores sin mas comencemos. Cambio de trabajo universal, son débiles los mecánicos? Iniciando Optimus Prime, capítulo 226. Go go go. Date prisa y entra en el conjunto de teletransportación. Apresurate. Date prisa y evacua con anticipación. Acelerar. Herido. Apártate que aquí hay heridos. Ah. Dios, esas armas del reino dragón van a atacar. No pierdas el tiempo, no te metas con todo. Prepárate para las habilidades defensivas, todos los magos lanzan habilidades defensivas, date prisa. Y. En la base del país de los cerezos en flor, en medio de todo tipo de gritos, las élites del Miempire que estaban evacuando presas del pánico se reunieron en una corriente de personas, e incluso la espaciosa plaza de teletransportación estaba abarrotada en ese momento. Los gritos de los heridos, los ansiosos apremios de los soldados y los gritos histéricos de órdenes de los oficiales. Constituye una imagen aterradora que nunca se ha visto en todos los países de la estrella azul. El escenario de la gran derrota de la élite del Miempire. 80W, casi un día de combate cuerpo a cuerpo con el País de los Dragones, el número de muertos directos es de poco más de 100.000 y el número de soldados discapacitados y gravemente heridos también es de 23W. Entre estas personas, excepto algunos que han sido abandonados impotentes en el campo de batalla para valerse por sí mismos, también hubo cerca de 100.000 heridos discapacitados, que fueron transportados o trasladados a la base. No. De esta manera, simplemente no podremos resistir hasta que llegue la flota de Feiyunzou. Morris parecía horrorizado, apretando los dientes y observando la trágica escena debajo. Llantos y rugidos llenos de apresuramiento resonaron en el aire a una altitud de 100 metros. Sin embargo, fuera de la base, todavía había 200 o 300.000 personas en este momento, densamente apiñadas como una inundación, corriendo hacia la base. Estas personas no tienen formación. Sin dedo 26 ondas. No hay moral. Las personas que se quedaron atrás fueron perseguidas por el más aterrador ejército de luto celestial del reino dragón en la retaguardia, y no se pudo utilizar ningún efecto práctico. El resultado final es. Estas élites del Miempire, al igual que las llamadas élites del país del Elefante Blanco al principio, perdieron por completo su voluntad de luchar. Ah. No. No me dejes atrás. El peso del equipo no debería ser mucho, pero en este momento, hace que estos guerreros escudo y otras profesiones en el Imperio de la Roth se vean feos. Un joven escuchó el sonido metálico detrás de él, como la guadaña de la muerte chocando, y todo su rostro palideció en un instante. Tan pronto como gritó en su boca, al momento siguiente fue atacado por detrás por dos horribles Evil God Lickers. Ah. Ayuda. Oh, no. No. El sonido de la armadura siendo cortada en su cuerpo, acompañado por un grito de sangre y carne cortando, salió de la boca del hombre. Sin embargo, incluso sus compañeros de equipo, después de ver la miserable situación de la otra parte en este momento, se detuvieron un poco y se asustaron por el ejército del reino dragón que surgía desde atrás, por lo que se dieron la vuelta y huyeron. Maricón. Una gran cabeza voló alto con el grito de una familia en el Miempire nativo. Sus ojos rodaron hacia el suelo, empapados en lodo sangriento, y luego se estrellaron con una patada cuando pasó un dios maligno T. Mil. Lo dejó ir. El rugido de furia fue acompañado por el fuego sobre el cielo, y un hombre con llamas ardientes en el cabello, como un dios del fuego en el mundo, rugió y corrió hacia una pequeña figura sobre el cielo. Y al lado de esa figura, una figura familiar moribunda flotaba, volando hacia la dirección de la fortaleza aérea. Uno de los protectores del Miempire. En este momento, la tira de sangre de la otra parte a la que le quedaba solo un poco, así como el cuerpo que había sido atado, aparecieron en la pantalla de transmisión en vivo e instantáneamente sacudieron a todo Miempire para cubrirse la boca. Clayton. Realmente capturado. Y mirando en la dirección donde la otra parte estaba a punto de ser enviada, Zen Wu, quien siempre había estado allí, como si fuera tan alto como un dios. Clayton fue capturado, ¿cómo terminaría? No hace falta decirlo. La persona que quiere rescatar a Clayton también es el protector de Miempire, y el tipo de clase es muy similar al de Clayton. Guerrero dragón de fuego clase SSS, a Tostain. Él es uno del segundo grupo de protectores del Miempire en apoyar la base estacionada en Sakura Country. Sin embargo, sin esperar a que su lado corriera hacia el frente del tornado. Un rugido lleno de rabia vino detrás de él. El dolor ardiente, acompañado del olor a azufre, venía desde abajo, y cuando miró hacia abajo, vio al perro rojo cuyos brazos se convirtieron en magma y se agarraba las piernas. El pescado basura será un obstáculo menor. Sal de aquí. La enorme fuerza aplastó a Tostain contra el suelo. Al bajar juntos, también hubo un fuerte golpe del perro rojo. Loto rojo canino los otros protectores del Miempire estaban horrorizados y quisieron correr al rescate, pero quedaron enreglados por la creación mecánica frente a ellos. Maldita sea. Clayton. En el rugido de estos generales y protectores de mi imperio, el pequeño tornado Loli de cabello verde finalmente envió al moribundo Clayton a Zenmoo. Mirar a Zenmoo sosteniendo el cuello de la otra parte, era como cargar un perro muerto. Este momento. Tras la derrota de 80 W Rui en su país, el corazón de todo Miempire volvió a estar apretado. Falso. Ese es el protector de Miempire. ¿Cómo se atreve este maldito mono de piel amarilla? Lea novelas violentas, vaya a Zaylu Fiction Network. ¿Qué clase de tipos son los que están en la cima del imperio, por qué tenemos una derrota tan increíble? Dios, realmente no me atrevo a mirarlo, es tan miserable, no sé cuántos pares de ojos, a través de la transmisión en vivo de Aben Lidao, mirándome en este momento. Zenmoo se burló y miró a Clayton, que tenía los ojos entreabiertos y era como un perro muerto. Entonces, ¿este caballero quiere ser sincero? Cuestionamiento de rutina, observando cómo los labios de la otra persona se agitan, aunque no hay sonido, pero claramente es una palabra que comienza con F. Caramba. Es una pena Zenmoo no quiso desperdiciar su lengua, y la luz roja dorada en su mano floreció en el rugido del Miempire. Por encima de esa gran altitud, todos los soldados del Miempire que vieron esta escena eran todos espeluznantes. Wow Clayton gimió, instintivamente queriendo luchar, pero sólo podía retorcerse como un gusano colgado bajo la mirada enojada de todos los profesionales de Miempire. Finalmente, con la desaparición de la luz roja dorada, mientras Zenmoo tenía una creación crismática adicional en su mano, esa mano también se aflojó repentinamente. Mirando la figura que cayó desde cientos de metros en el aire. Toda la gente del Miempire cerró los ojos con horror y tristeza. Falso. Te mataré. Bastardo. Demonio. Atostein rugió, finalmente se deshizo del perro rojo y una vez más corrió hacia la fortaleza aérea, sin embargo, su cuerpo todavía estaba en el aire. De repente, una figura se detuvo repentinamente sobre la cabeza de la otra parte. Varias veces me atacaste, ¿cuánto me menosprecias? Con voz fría, el tornado de repente se iluminó con un estallido de luz verde. Al momento siguiente, antes de que Atostein pudiera decir algo, toda la figura desapareció repentinamente en el aire, y debajo, hubo un rugido feroz que hizo que el suelo circundante temblara violentamente. Auge. Al mirar la figura que rompió un gran hoyo en el suelo en un instante, la docena de huevos desafortunados del Miempire junto a él fueron casi instintivamente ignorados por todos. Asiachi. Esto es lo que hizo ese diablillo. En el palacio Kingwa de Stick Country, la exclamación del monarca acababa de salir, y en el momento siguiente, en la transmisión en vivo de Leaven Lidao, sus manos se levantaron ligeramente junto con el pergamino del dragón. El sonido del click hizo que la tech de todos cambiara enormemente. Los muros de la base del Miempire de repente se rompieron, arrancados de raíz, como enormes bloques de construcción flotando. ¡Maldita sea! ¡Détenlo! Rams, un creyente de Grim Rapper 443, acababa de ser cortado al suelo por Augeye e inmediatamente exclamó cuando vio esta escena. Sin embargo, Atostaina en el pozo profundo acababa de ponerse de pie y de repente se hizo oscuro sobre su cabeza. ¡Auge! 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 El suelo tembló y el mundo entero vio que era como una docena de edificios, volando de un lado a otro en el aire y destrozándose ferozmente, y cada temblor del suelo hacía temblar el cuerpo de todos. Cuando pasaron decenas de rondas seguidas, una figura avergonzada con huesos rotos salió volando del pozo bajo el control del poder del tornado. En este punto, en sólo diez minutos del Miempire, la segunda potencia del nivel Dios Protector perdió su efectividad en el combate. Al observar el feroz ataque del tornado, sólo quedó la piel ensangrentada y toda la persona estaba directamente inconsciente a Tostain, Zenmu tenía una sonrisa en la comisura de su boca. Una mano volvió a estrangular la garganta de la otra ante la mirada del mundo. El brillo rojo dorado traído por el lanzamiento de la habilidad Force Turning Gordon Han apareció nuevamente. Detrás de él, la reina roja habló de repente. Señor maestro, se espera que en veinte minutos, la flota Feiyunzou enviada por Miempire llegue aquí, utilizará directamente la flota para destruirlos. Cuando Zenmu escuchó esto, miró los muchos colapsos mentales a continuación, y frente a los soldados del reino dragón que lo perseguían, se dejó caer en el suelo y gritó llamando a los profesionales de Miempire rendidos. Una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Ah, es muy rápido, en ese caso, terminemos rápidamente la batalla aquí. Dicho esto, se lanzó la misteriosa habilidad mecánica Mechanical Age. En un instante, todas las creaciones mecánicas en el campo repentinamente florecieron con estallidos de luz, velocidad, fuerza, poder de habilidad e incluso barras de sangre, todo aumentó instantáneamente. Al ver este cambio repentino, en este momento, los altos niveles del Miempire de repente se desesperaron. 80 W, ¿Cuánto se puede retirar? Realmente depende de la misericordia de Dios y... Capítulo 227. La caída de los dos protectores de Clayton y Atostein parecía ser una señal. Después de que Zenmú lanzó la era mecánica Aoyi, todas las creaciones mecánicas bajo su mando obtuvieron un aumento aleatorio del 20% al 50% en varios atributos en una hora. Este abrupto y obvio efecto de amplificación directa hizo que el Dios protector del Imperio Ni, que pudo luchar con las creaciones mecánicas de Zenmú en el momento anterior, cayera instantáneamente en una gran pasividad. El Pilar de las Mil Manos, que estaba luchando con el Santo del Bosque Goliath, pareció sentir de repente algo. Al mismo tiempo que la energía en su cuerpo aumentaba, de repente juntó las manos. El arte del dragón de madera en un instante, apareció un aterrador dragón de madera de casi 100 metros de largo, y Goliath, como antes, inmediatamente agitó su bastón, y los dos enormes gigantes espíritus arbóreos instantáneamente agitaron sus puños hacia el dragón de madera. Sin embargo, el dragón de madera que antes podía romperse fácilmente era raro y difícil de sacudir esta vez. Con un boom, el gigante espiritual del árbol de decenas de metros de altura se elevó y su enorme cuerpo cayó directamente hacia la parte trasera. ¡Aaaah! Una gran cantidad de profesionales de Miempire sufrieron en un instante. La expresión de Goliath cambió, pero la figura entre los 3.000 pilares de manos ya no sabía cuándo apareció frente a él. La técnica del avatar de Malera, junto con el puño feroz y extraño, rugió hacia Goliath. ¡Auge! ¡Sonoro! ¡Cuaj! Cuando la batalla del lado de Goliath fue instantáneamente suprimida por los 1.000 pilares de mano, la situación de los otros protectores del Miempire también fue incómoda. Rams, un creyente de Grim Rapper, con un profesional protector tipo asesino, fue gritado y cortado por Augeye Miau después de una colisión. Sin embargo, justo cuando sus cuerpos todavía estaban en el aire, volaron hacia atrás. Augeye, como un fantasma, se acercó a ellos en un abrir y cerrar de ojos. El largo cuchillo envuelto en energía de tono negro cortó a uno de ellos. No el hombre gimió, queriendo usar la habilidad de tipo esquiva instantánea, pero bajo la intervención directa de ver el color dominante. El corte de Augeye todavía fue cortado con precisión en el cuerpo del oponente. Junto con el hombro, todo el brazo izquierdo fue cortado en un instante, con un corte suave y salpicado de sangre. Rams graznó directamente a un lado. Ren Chet el cuero cabelludo de Rams estaba entumecido y al instante se sintió espeluznante. Luego, bajo la mirada de todas las personas que miraban la transmisión en vivo de Leaven Lidau, en realidad usó directamente sus habilidades y corrió hacia la dirección de la matriz de teletransportación espacial en la ciudad. ¡Maldita sea, Rams, bastardo, vuelve! El general Walker, que acababa de salir de un montón de escombros y estaba a punto de seguir luchando, rugió enojado. Sin embargo, cuando Rams peleó con Zenmu antes, el tipo invencible parecía haberse roto por completo, e incluso ignoró el podrido campo de batalla en este momento. En el momento en que floreció la luz de la matriz de teletransportación espacial, se precipitó hacia ella. Desaparece en un abrir y cerrar de ojos. A A tilde A al ver una escena tan dramática en la pantalla de transmisión en vivo, todo el país del lado del reino dragón de repente se echó a reír. Ranura. ¿Es esta dama especial una protectora del país? ¿Este es el país que protege la puerta? Ja ja ja, admito que me sorprendió el comportamiento de este dios protector, nací en el reino dragón durante más de 30 años, y aunque nunca he visto a nuestro protector en persona, nunca escuché que un poseedor de tal título sagrado ya que el dios protector haría tal cosa para escapar. Esto es simplemente la gente de mi empire golpeándose en la cara, ja ja ja, realmente quiero ver qué tipo de expresión tienen ahora esos cerdos de piel blanca. Cumple con tus requisitos imagen imagen, esto es lo que obtuve de mi empire, la escena más candente de la escena. Mentira, ja ja ja, estos maestros porcinos de piel blanca pueden incluso mostrar una expresión tan exagerada e indiscutible. Todo el reino dragón estaba completamente hirviendo. Mirando a la hélice del imperio me que fue derrotada por los guerreros de su reino dragón, arrodillada en el suelo y suplicando misericordia, en este momento, todos se sintieron honrados. El orgullo en el pecho es como un horno hirviendo. Ya está inspirado en los corazones de toda la gente del país dragón. Sin zen muy ellos, las principales ciudades y pueblos del país dragón ondeaban las banderas de los dragones del reino dragón, que eran tan majestuosas como manchadas de sangre. El viento aulló y la bandera ondeó, como si el dao celestial estuviera celebrando el nuevo despegue del reino dragón. Un rugido zumbido llegó desde lejos. La pantalla de transmisión en vivo de Aben Ligao se amplió, y al momento siguiente en el cielo en el mar en la distancia, barcos de nupes voladores con las banderas de Miempire y Kangaro Country llegaron a gran velocidad hacia este lado. Es Feiyunzou. Son nuestras nupes voladoras. Los gritos de sorpresa salieron de la boca de esta élite del Miempire, y las emociones sinceras parecieron ver a la suegra que todavía les brindaba protección de castidad cuando luchaban por el país. Sin embargo, en este momento, los soldados del Miempire en los barcos voladores de nupes estaban todos pálidos y sus piernas estaban peleando. Están muy espaciados entre sí. En ese momento, simplemente cayó de las nupes y la primera vez se precipitó hacia la orilla. ¡Gogo! Todos apúrate y aborda el barco. Los oficiales rugieron y los abarrotados profesionales de Miempire se convirtieron en una multitud y corrieron hacia los barcos voladores que aterrizaban uno tras otro. ¡Apresúrate! ¡Apresúrate! ¡Dame toda prisa! ¡Maldita sea, no nos queda mucho tiempo! La tripulación del barco Feiyun rugió en este momento, conduciendo rápidamente a un profesional hacia la cabina interior, que herido o algo así, no podían controlarlo en este momento. Un soldado de piernas cortas que yacía en una camilla rodó accidentalmente sobre la cubierta y al momento siguiente fue pisoteado por los que venían por detrás. ¡No! ¡No pises! ¡No pises! ¡Hay gente aquí, Hagrid! ¡Hagrid, date prisa y salva a la gente! En la caótica escena, un miembro de la tripulación de Feiyunzou cambió enormemente su expresión, mirando al soldado que estaba bloqueando a todos y a punto de tirar al hombre herido al suelo, estaba tan enojado que agitó el puño. ¡Estallido! ¡Dame TM para entrar en la cabina! En el bloque, te juro que te dejaré inmediatamente. ¡Inmediatamente! Sin embargo, este profesional de Miempire aún no ha entrado en razón. De repente, un silbigo agudo vino desde lo alto de este barco de nupes volador. ¡Alerta de ataque! ¡Date prisa y activa el conjunto de defensa! Con el sonido de romper el aire, la flota aérea del lado del reino dragón finalmente lanzó el francotirador de estos Feiyunzou rescatados bajo el control de la reina roja. Los cañones principal y secundario de la fortaleza aérea, así como el aterrador sistema de armas Torrent, se activaron en un instante. Los buques de guerra aéreos circundantes también han activado sus sistemas de armas. Los cañones de energía y misiles densamente empaquetados eran como langostas, abrumando el cielo. En un instante, toda la playa quedó cubierta y un grupo de barcos voladores que aún no habían tenido tiempo de aterrizar en el aire también fueron alcanzados. El sonido del escudo protector rompiéndose, acompañado por la explosión del barco Feiyun y los gritos de los profesionales del Miempire, hicieron que Miempire muriera en silencio. Cuando las fluctuaciones de energía se disiparon, y luego mire la costa en este momento, había fragmentos del barco Feiyun y los profesionales de Miempire caídos y gimiendo. Los trozos de carne y sangre esparcidos por todas partes vomitaron instantáneamente a no sé cuántos profesionales. Sin embargo, justo cuando los cañones de la flota aérea del Reino Dragón se estaban enfriando, la flota Feiyun-Zou del lado del Imperio mira como sangre de pollo. Feiyun-Zou, que voló detrás antes y sobrevivió, aterrizó rápidamente en la orilla. Esta vez, sin la necesidad de que los miembros de la tripulación mantuvieran el orden, la élite del Miempire que abordó el barco estaba loca y rápidamente se apresuró a entrar en la cabina. Bajo amenaza directa de muerte, estas personas finalmente optaron por abandonar a sus camaradas y escapar solos. En la costa, un gran número de profesionales de Miempire gravemente heridos y discapacitados gritaron desesperados. Sin embargo, ninguna de las personas que pasaban junto a ellos estaba dispuesta a detenerse ni un momento. Todos están locos y quieren subirse al barco volador de nupes que escapa del infierno. Este es realmente un hermoso paisaje de civilización. Zenmu suspiró con una mirada orgullosa y agradable, y su voz llegó a oídos de todos los profesionales. Una escena tan infernal que exterminó a la humanidad, en su boca, resultó ser un hermoso paisaje. Se puede imaginar que incluso si Zenmu muere en el futuro, serán décadas, cientos de años o incluso cientos de años. El nombre Zenmu será el nombre del malvado rey demonio en las historias infantiles de las generaciones de niños de Blue Star. Al mirar los botes de nupes voladoras con ondulantes humo negro y daños graves, que aún se elevaban rápidamente, estimulaban la matriz mágica de energía y evacuaban a toda velocidad, Zenmu siempre tenía una sonrisa en su rostro. Tú, amigo, nos acabas de ganar temporalmente, y pronto la ira del Miempire los reducirá a cenizas. El dios protector tipo asesino que había sido cortado antes por Aukye también cayó en manos de, Li Zhao, Zenmu. Escuche la maldición moribunda de la otra persona, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Zenmu se rió con desdén. Estos protectores de cerdos de piel blanca del Imperio Rize eran mucho más duros de lo que pensaba, y preferirían morir antes que servir al Reino Dragón. Sin embargo, Zenmu no lo forzó. Es una pena, parece que no ves ese día, al momento siguiente, se lanzó transferencia forzada de mano dorada y... Al ver la caída de otro protector, el general Walker pareció loco y la retaguardia había comenzado a evacuar, pero estaba claro que solo un número muy pequeño de personas podía evacuar. Morris, tú coordinarás el próximo trabajo de evacuación aquí. Morris se sorprendió cuando escuchó esto, pero al momento siguiente, la mano de Walker de repente tuvo un pergamino adicional y toda la persona se alejó rugiendo con ondulantes corrientes de aire en dirección a la fortaleza aérea. ¡Maldito mono de piel amarilla, realmente mereces morir! En el rugido, la otra parte realmente aprovechó esta brecha y vio la gran rectitud corriendo hacia Zenmu. El pergamino que tenía en la mano estalló con una corriente de energía oscura. Sin embargo, Zenmu sonrió fríamente ante esto y señaló detrás de la otra parte con una mirada de desprecio. Walker quedó atónito. Pero vio que la creación mecánica tenía completamente la forma de un ángel divino, y en ese momento, detrás de la otra parte, apareció una puerta dorada. Es como el cielo. Puerta del cielo. Capítulo 228. La poderosa atracción detrás de él hizo que la expresión de Walker cambiara enormemente, y se dio la vuelta justo a tiempo para ver a Zenmu, que le sonreía y lo saludaba. De repente cegado. Ah. Falso. Tu reino dragón definitivamente tendrá que pagar un precio terrible. El rugido histérico acababa de extenderse, y el cuerpo de la otra parte ya había sido succionado hacia la puerta del cielo con la cosa activada, no sé qué tipo de pergamino de ataque. Junto con la puerta fue cerrada por la bestia ángel santo Dios. Un débil rugido de energía surgió entre espacios cada vez más pequeños. Al mirar al general Walker, quien desapareció al final, la desesperación en los rostros de estos profesionales de Miempire que aún no habían tenido tiempo de evacuar fue aún más fuerte. Algunas potencias al nivel del Dios Protector obviamente también tuvieron la idea de querer evacuar. Su mirada frecuentemente miraba en dirección a la matriz de teletransportación. Como resultado, la situación de batalla, que había sido reprimida por el reino dragón, rápidamente cayó en completa pasividad. Finalmente, en la batalla que casi sobrevivió durante más de 10 minutos, las dos potencias auxiliares del Dios Protector fueron las primeras en no poder aguantar y corrieron hacia la matriz de teletransportación en la ciudad sin mirar atrás. El Miempire, esta gran guerra, fue completamente derrotada. Si bien algunas personas optaron por huir, otras también mostraron heroísmo personal en ese momento. Por ejemplo, en este momento, Auk Ejemiauk fue cortado en un palo humano y llevado al maestro de hechizos Escarlata 1v95, Morris, frente a Zenmu. Jeje, parece que la generación joven de Miempire realmente ha perdido el coraje y la valentía de la generación dorada de tu Miempire, y de hecho dejó a un anciano como tú para que sobreviva solo. Zenmu sonrió. Mirando a su alrededor, ya sea el punto de evacuación de la flota de Feiyunzou en la costa o el sistema de teletransportación entre campos que ya estaba sobrecargado en la ciudad. En este momento no hay ningún orden. Las élites del lado del reino dragón todavía están limpiando los restos del Miempire afuera, recibiendo prisioneros o peleando con los profesionales de Miempire que aún resisten. Sin embargo, los profesionales de Miempire en la ciudad ya han hecho un lío. Para ingresar más rápido a la matriz de teletransportación, muchas personas incluso lucharon una tras otra. Cubierto de sangre, incluso Morris, cuya barba estaba manchada de sangre, cerró los ojos con desesperación. Sin embargo, todavía apretó los dientes y dijo. Vaya, esto es solo temporal, tú y el reino dragón detrás de ti pronto verán el horror del imperio Mie, acabas de atrapar un tigre feroz y no pudiste sacar sus colmillos y dientes afilados contra ti. Estás orgulloso demasiado pronto. Los ojos de Zenmu se desviaron. El Miempire, naturalmente, no se detiene ahí, y este punto Lilao y sus mayores se lo han dicho más de una vez. Y Zenmu definitivamente no fue tan estúpido como para pensar que había estado atrincherado en el trono del señor supremo de la estrella azul durante casi cien años. Al mismo tiempo, el Miempire, que está muy por delante en el reino secreto de diferentes tiempos y espacios, solo tiene es de fuerza. ¿Pero provocará? Con una mueca de desprecio, se lanzó la habilidad forzado a transferir la mano dorada. Cuando la luz roja dorada apareció y desapareció, el maestro de hechizos Escarlata Morris, quien también era un tipo muy respetado entre los protectores del Miempire, fue arrojado por él como basura. En la mano de Zenren, una esfera de metal que parpateaba con una luz roja oscura, surgió información. Abyss Power Generation Matrix. Los componentes mecánicos legendarios de color naranja, que contienen el Abyss Origin Core en su interior, pueden generar Abyss Energy de forma independiente, equipados en objetos mecánicos, pueden usarse para ataque y defensa. Además, Abyss Energy tiene un efecto excelente en la asimilación y el equilibrio de otros núcleos energéticos de atributos los ojos de Zenmu se iluminaron. Buen material. Durante estos tiempos, Zenmu estudió muchas creaciones mecánicas y, debido a que todas eran creaciones mecánicas humanoides, tenían similitudes extremadamente cercanas en la estructura de sus dibujos. Solo necesitas tener los componentes mecánicos correspondientes según la creación mecánica que quieras construir en tu corazón, y las funciones que deben tener. Es posible montar una creación mecánica muy rápidamente. Pero esta asamblea no está exenta de limitaciones. Uno de los puntos es que Zenmu todavía tiene un gran problema y no puede encontrar una pista. Estas creaciones mecánicas no pueden tener múltiples núcleos de creación mecánica, es decir, componentes similares al núcleo principal. Por ejemplo, el núcleo de superenergía Dark Fruit de Barua Negra Tichi, originalmente en su entorno, Tichi también debería necesitar un dispositivo similar al núcleo de superenergía Shock Fruit. Pero antes de que pudiera encontrar un profesional de Miempire que pudiera producir tal componente mecánico. El lado del sistema está en el momento de la producción y se genera la alarma. Debido al problema del conflicto energético, una creación mecánica no puede tener dos componentes centrales al mismo tiempo. Sin embargo, por el momento, esta matriz de generación de energía del abismo hizo que Zenmu no tuviera tales preocupaciones. Mirando a Morris, que había caído en un charco de carne debajo. Zenmu sonrió levemente. ¿Qué otras cartas ocultas tiene la hegemonía mundial de Miempire? ¿Y qué cosas buenas han obtenido en el reino secreto de diferentes tiempos y espacios a lo largo de los años, especialmente en lugares como el Dominio Medio? A Zenmu, que aún no había entrado en el reino secreto de diferentes tiempos y espacios, era difícil no sentir curiosidad. Auge. Con el final de otra ronda de enfriamiento de los cañones navales de la flota aérea, se lanzó otro lanzamiento. La aniquilación del cañón atómico de la fortaleza aérea destruyó instantáneamente la matriz de teletransportación en la base, que obviamente había llegado a su límite. Esta matriz de teletransportación consumió muchos recursos en el Imperio Fermi y fue construida para resistir incluso la gran mayoría de los ataques. Finalmente, en medio de un gran rugido, con una feroz espada espacial en los alrededores, se convirtió en ruinas en un gran campo de gemidos desesperados. ¡Oh Dios! ¡No! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Ah! ¡Mi pierna! ¡Mis piernas! ¿Qué hacer, y ahora qué? Esa gente del país dragón ya viene. Ellos vienen. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. La flota se ha ido, no podemos retirarnos, se acabó y en toda la ciudad base, hubo un gemido desesperado. Y fue en ese momento que la fortaleza aérea también llegó directamente sobre la base con un rugido. En la luz dorada, Zenmu estaba en el aire como un dios celestial. La voz fría se extendió por toda la audiencia. Rendirse. O la muerte. Dicho esto, un pequeño sello rojo familiar apareció a su lado, pero era el sello del Fénix de Sangre el que podía conectar los cadáveres de las personas en un libro de habilidades. Ver la existencia del sello del Fénix de Sangre, además del dios protector del Imperium que se había retirado. La línea de defensa psicológica de todos finalmente colapsó por completo. Me rindo. Me rindo, no quiero morir, no quiero morir aquí y por favor, no me mates, estoy dispuesto a servir al reino dragón. Wowo en el sonido metálico del desmontaje de armas y equipos, un profesional del famoso Miempire, con las manos levantadas, encadenado lentamente por los profesionales del reino dragón uno tras otro bajo la mirada del mundo. Está claro que todavía quedan 70.000 personas que todavía tienen efectividad en el combate, y mucho menos 780.000. En este momento, estas personas son como ovejitas dóciles. A menudo, sin siquiera las palabras y reprimendas de los profesionales del reino dragón, aceptarán honestamente la disposición de los prisioneros en el acto y se agacharán en el suelo con la cabeza entre las manos, como un grupo de pingüinos encogidos de miedo en el viento frío. El Imperium y el reino dragón lucharon en el país Sakura. El Miempire fue derrotado frontalmente por el reino dragón. Esta gran noticia sin precedentes, bajo la difusión de la transmisión en vivo de Lea Ben Lidao, toda la estrella azul no puede evitar saberlo. Para esta guerra nacional entre el país dragón y la hegemonía mundial, desde el principio el mundo entero no fue optimista, hasta ahora el país dragón está fuertemente aplastado, golpeando directamente los rostros de los funcionarios de alto nivel de varios países. El mismo día, el emperador del imperio me pronunció un discurso enojado. Por un lado, aumenta la moral del país y profundiza el resentimiento de la gente del mundo. El Miempire contra el dragón country, por otro lado, muestra una vez más que la era total del Miempire hará lo que sea necesario para borrar el país dragón de la estrella azul. Sin embargo, incluso ellos alguna vez fueron Blue Star Overlords. Después de haber experimentado un fiasco masivo con 80 W, no es una tarea fácil levantar la moral de inmediato. Esta batalla. El profesional del Miempire directamente aniquilado por el reino dragón, las estadísticas preliminares llegan a 29 W. Los profesionales que fueron considerados discapacitados por Yaben Lirao y han perdido por completo la oportunidad de ascenso desde entonces también tienen un aterrador 13 W. Más las 70-80 mil personas que ahora están capturadas por el reino dragón. Las pensiones y arreglos posteriores de tanta gente son un gran dolor de cabeza para los altos niveles de Miempire. A diferencia del sistema del reino dragón, aunque el imperio mi es fuerte, también lo son esas fuerzas cháebol, y estos profesionales lisiados y muertos en la guerra están, hasta cierto punto, más inclinados a ser empleados de estos cháebols. Y no el ejército nacional del Miempire. Hablando de eso, es más apropiado llamar a estos cháebols un nuevo grupo de mercenarios súper grande, y el emperador del Miempire es uno de los empleadores de estos mercenarios. Justo cuando los altos niveles del imperio me tuvieron que lidiar con los cambios de actitud que otros países podrían tener hacia ellos, tuvieron que lidiar activamente con el caos en el país y hacer planes y preparativos para contraatacar al reino dragón. El lado del reino dragón estaba el día del triunfo del ejército. Frente al mundo entero, la iglesia presbiteriana hizo un anuncio de alto perfil. Sakura Country, We Telepan Country se convirtió en un estado vasallo del reino dragón. En este punto, justo cuando todo el país de dragón country estaba jubiloso, la presión finalmente llegó al lado de alto nivel de Stick Country. Palacio de la Casa Azul. Nishiachi. También somos un país victorioso, también queremos ser vasallos de esos tipos en el reino dragón. Gritó enojado el monarca del país del palo. Todos en la audiencia se miraron unos a otros. El reino dragón no les envió ningún aviso ni solicitud, y nadie mencionó tal cosa a su Stick Country. Pero simplemente apresura la aterradora victoria de la otra parte, el país del palo debe aprender a ser más inteligente por sí mismo, cada capítulo 229. Escuchar las palabras de su propio monarca que obviamente estaban llenas de resentimiento y desgana. Los funcionarios de alto rango del país del palo presentes guardaron silencio uno tras otro. Si la gran guerra entre el reino dragón y el imperio ni es tan cercana como imaginaban, su país de palo es un participante directo en esta guerra nacional. También es una de las alianzas ofensivas y defensivas del lado positivo del reino dragón. Naturalmente, puede beneficiarse de algunos de los países que participan en la beligerancia. Sin embargo, la situación ahora está completamente fuera de su control. El reino dragón era demasiado poderoso, tan poderoso que no sólo superó las expectativas del Miempire actual, sino que también superó la línea más alta dada por el alto nivel de su Stick Country. Mirando la pantalla de comunicación, el monarca con cara de reticencia. En este momento, San Mingao, un gran general que todavía estaba al mando del ejército de profesionales en Stick Country del lado de Sakura Country, gimió por un momento, pero aún así suspiró. Su majestad, hoy es diferente, el reino dragón ya tiene la fuerza para barrer a todos los países que nos rodean, y el Miempire en sí está en un desastre y no hay tiempo para preocuparse por nosotros. Pero entre nosotros y el reino dragón, hay un límite de un año dado por el Dao Celestial para que no podamos librar una guerra nacional. Al escuchar las palabras del monarca, San Mingao suspiró. De hecho, existen restricciones de guerra nacional entre nosotros y el reino dragón, 263 Peroi. No hay restricciones para nosotros y el país Sakura, que ahora somos vasallos del país dragón en ese momento, el monarca del país del Palo también estaba completamente estupefacto. ¿Cuáles son las condiciones que el reino dragón da a los países vasallos? Su lado ya lo sabe. Sin mencionar lo que piensan las fuerzas principales del país, al menos la familia real de su país de Palo no está dispuesta a aceptarlo y desde entonces se ha convertido en una marioneta sin poder alguno. Conviértete en la llamada mascota. Los funcionarios de alto nivel del país del Palo están discutiendo ansiosamente el manejo de este asunto. Sin embargo, el lado del reino dragón parecía ser real, olvidando deliberadamente la alianza ofensiva y defensiva del Stick Country. El pueblo ya había caído en la alegría de la victoria en los primeros días de la Gran Guerra de las Naciones. Las grandes ciudades, los pueblos están iluminados por todas partes, un aspecto de celebración nacional, los grandes comerciantes han comenzado a reducir los precios y las promociones, en las calles, las mesas están dispuestas. Los restaurantes de ambos lados servían platos exquisitos. Recogida en autoservicio gratuita. El sonido de la música de celebración y las risas envolvieron todo el territorio del reino dragón. Shenndu. Esta vez, como capital del reino dragón, rápidamente se impuso la ley marcial, aún así, la cálida atmósfera de la gente todavía no se puede contener. Las fuerzas de defensa de la ciudad apenas pudieron controlar la situación, para que las celebraciones no causaran grandes disturbios. Sin embargo, aunque este trabajo no es fácil, todos en estas tropas de defensa de la ciudad también tienen una sonrisa de alegría en sus rostros que no puede desaparecer. Victoria. Y fue una gran victoria contra Miempide y varias otras fuerzas aliadas. Con un récord tan brillante, en los cientos de años de su país dragón, se puede decir que cada persona del país dragón que todavía tiene expectativas de la gloria del país dragón ha aparecido más de una vez en sus sueños nocturnos. Ahora un sueño se ha hecho realidad. ¡Viva el reino dragón! ¡Larga vida al general Zen! ¡Viva el ejército de luto celestial! ¡Mi reino dragón definitivamente regresará a la cima del mundo! ¡Varios lemas resonaron por todo Shen Du en una explosión de vítores! Y en este momento, Dios es el centro. Zen Mu ya había regresado a China sin que estas personas lo supieran. Tan pronto como llegó a la puerta del salón principal, Zen Mu vio a los ancianos del Consejo de Ancianos, tenían los ojos rojos y lo miraron con entusiasmo, y todos estaban esperando aquí. Zen Mu respirando, se puso sus botas militares y se puso al frente de todos. ¡Snap! Un saludo militar directo. Mayores, afortunadamente no ser humillados. Los labios de Lilao y los demás temblaron y abrieron la boca durante mucho tiempo antes de pronunciar una frase con fuerza. Bien. El élder Jian dio un paso adelante y un paro de manos grandes, fuertes y poderosas, acariciaron el hombro de Zen Mu, y sus ojos rojos pudieron ver que este anciano del reino dragón, que había dedicado la mayor parte de su vida al reino dragón, obviamente también había llorado. El reino dragón está orgulloso de ti. En el futuro, toda la gente del país dragón no olvidará la contribución que usted, el general Zen Mu, hizo hoy al país dragón. El élder Li y los otros ancianos también sonrieron y asintieron. Rodeada de todos, entré al salón y me senté nuevamente en esa posición familiar, mirando la imagen de sonrisas y paz a mi alrededor. Zen Mu parecía un poco aturdido. No hace mucho, cuando el imperio me declaró la guerra al reino dragón, su lado no era sombrío, pero definitivamente era digno. Sin embargo, había pasado menos de un mes en este momento, y las nupes de dolor sobre la cabeza del reino dragón se disiparon instantáneamente a la mitad. El élder Li miró a Zen Mu, el saludo terminó y finalmente entró en el tema actual. Con respecto al asunto de los países dependientes, nosotros, los viejos, hemos completado aproximadamente el despliegue, pero aún queremos escuchar si tienen alguna otra idea. Después de todo y al principio, nuestro reino dragón también era la soberanía de estos países, y estos estados vasallos aún se dividieron después del paso del tiempo. Al escuchar esto, Zen Mu sonrió levemente. Dado que se han convertido en vasallos de nuestro país dragón, en el futuro, naturalmente no podemos darles ninguna oportunidad de dividirse, debemos aceptar gradualmente a todos a través del tiempo, aunque estos países todavía tienen el nombre del país. Pero en realidad, no hay diferencia con los condados de nuestro país dragón. El élder Li infrunció levemente el ceño. Aunque las restricciones que hemos impuesto a estos países están muy muertas, después de todo, estas restricciones requieren que nosotros, la soberanía del reino dragón, mantengamos una fuerza militar fuerte durante mucho tiempo, y también necesitamos invertir mucha mano de obra y recursos materiales en estos países vasallos. Sin embargo, el foco de nuestro desarrollo es, después de todo, el reino secreto de diferentes tiempos y espacios, y la crisis del reino secreto de diferentes tiempos y espacios a menudo puede ocurrir repentinamente, lo cual es difícil de manejar incluso para mi empire. Miró a Zen Mu con expresión preocupada y suspiró. El viejo no quiere decir cosas desmoralizadoras, pero hoy debemos considerar la posibilidad de perder la batalla en el reino secreto de diferente tiempo y espacio en el futuro. La razón por la que mi imperio está perdiendo contra nosotros en este momento, al estar restringido por demasiadas fuerzas en el reino secreto de tiempo y espacio diferente, también es una razón que no se puede ignorar, una vez que tengamos pérdidas importantes en el reino secreto. De tiempo y espacio diferente en el futuro, con esos estilos bárbaros y el Elder Lin negó con la cabeza, todos sabían muy bien que ahora ya fuera el país de los monos, el reino Tai o la emperatriz que estaba casada con el país Sakura de Zen Mu, o incluso el país del elefante blanco que casi fue destruido por ellos. Es una manada de lobos en sí misma. Una vez que el reino dragón sufrió grandes pérdidas, las fuerzas locales quedaron vacías y se redujeron las restricciones sobre ellas. Estos países no niegan que no habrá personas que tengan el corazón hacia el país dragón, la soberanía, pero si piensan con los dedos de los pies, pueden pensar que debe haber más personas que desobedezcan al país dragón. Al escuchar esto, mirando la mirada de todos, Zen Mu sonrió levemente. Como proponente de la propuesta de un Estado dependiente, Zen Mu ciertamente tenía sus propias consideraciones. La aniquilación de estos países requerirá inevitablemente la recepción de algunos de sus restos, y esas personas serán inevitablemente un factor de inestabilidad. Para cerrar los corazones de estos nuevos compatriotas dragones, el reino dragón inevitablemente necesita dar alguna compensación y cosas por el estilo. Molesto. Extremadamente problemático. En opinión de Zen Mu, el reino dragón no necesita nuevos compatriotas dragón, y los esclavos son bastante buenos. Y sólo en presencia de un Estado bastario puede Zen Mu oprimir y explotar justificadamente a estos ciudadanos inferiores, e incluso simplemente ignorar sus llamados derechos humanos cuando sea necesario, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Antes de que los ciudadanos de estos países mueran, estos países inevitablemente serán vasallos del reino dragón. Sólo puede ser un vasallo. Zen Mu sonrió levemente, agitó la mano casualmente y apareció una cortina de luz frente a todos. La información de la habilidad tecnología espacial Tonk Tianzu surgió y, de repente, las pupilas de todos se encogieron. Ellos jadearon. Tecnología espacial Babel Max. Invoca el pilar de Babel del núcleo espacial, que puede vincular sin problemas la matriz de teletransportación entre diferentes facciones a través de la conexión establecida, para lograr una transmisión y un uso eficiente su ocupación de potencia informática. 100, reducción del 50% para mejorar la potencia informática SHHH. Esta es la habilidad para transformar la matriz de teletransportación espacial. Alguien exclamó y Zen Mu implinó ligeramente la cabeza. Sonrió y miró a todos. Así es. Con esta habilidad, puedo transformar simple y directamente los conjuntos de teletransportación de las principales ciudades y grupos de los países dependientes, vincular sus conjuntos de teletransportación con los conjuntos de teletransportación de nuestro reino dragón, la soberanía, y cambiar directamente el conjunto de teletransportación original entre campos. En nuestra matriz de teletransportación interna 0,7 tan pronto como alguna de estas dependencias quiera ponerse en marcha, nuestra gente puede llegar al lugar en sólo unos minutos. Todos se miraron y la neblina y la preocupación en sus ojos disminuyeron instantáneamente a la mitad. Si así fuera, el problema de los estados dependientes se resolvería en gran medida directamente. Con la fuerza nacional del reino dragón, no es difícil preparar una élite permanente que pueda usarse en todo momento para reprimir la posible agitación en el país dependiente. Después de que se acordaron algunas cosas más en el acto, la reunión terminó. Sin embargo, justo cuando Zemu estaba a punto de regresar a su residencia en la Universidad del Agregado Militar del Suroeste, el élder Li lo detuvo con una oscura sonrisa. ¿Cómo decir que él también es un general digno de nuestro reino dragón, y no tuvo tiempo de prepararse para ti antes de estar ocupado con asuntos oficiales? Ahora eso te permitirá volver a tu antiguo hogar. Al ver que Dilao llamó a un oficial con una sonrisa, le dio unas palmaritas misteriosas en el hombro. Deja una palabra y vete directamente. Zemu de repente pareció aturdido. Los jóvenes deben tener la vitalidad de los jóvenes, la vida es muy emocionante y el país no les permitirá renunciar al mundo de las flores porque necesita su fuerza y capítulo 230. Shen Du. En la mirada emocionada y adorable del oficial, Zemu miró un hermoso edificio antiguo frente a él con una expresión apagada. ¿Es edintel y apariencia familiares, cómo podría Zemu, como un estudiante destacado, no saberlo? ¿Shhhh no es esta la mansión del rei Qin? ¿Cómo y? ¿Zeng Fu? Zemu estaba paralizado y le preguntó al oficial con una mirada de incredulidad. Este último asintió bruscamente. General, este lugar era de hecho la mansión del rei Qin que fue transmitida desde nuestro reino dragón en el pasado, y costó mucho construirla, y entre semana, este es uno de los símbolos de la herencia y la civilización de nuestro país dragón. Y está deshabitada. Pero los ancianos del consejo de ancianos, considerando que no tienes tu verdadera morada en los dioses, además de tus destacadas hazañas de batalla durante este tiempo en el reino dragón, decidieron por unanimidad recompensarte con este palacio real. ¡Dámelo! Zemu está entumecido. Al ver al oficial asentir, se sintió halagado. No es que no tenga ningún gobierno municipal, es realmente y esta es la mansión del rei Qin. Dejando de lado su significado simbólico en el reino dragón, el valor que contiene no es una simple existencia. La mansión del rei Qin y el complejo del palacio central de la capital divina donde Zemu y ellos se conocieron antes. En sí mismo es similar al palacio sagrado de Jade Blanco del Miempire y al palacio de Buckingham del Eagle Country. No es sólo arquitectura simbólica. Los materiales de construcción utilizados, la estructura de formación contenida en el interior y las diversas funciones son una colección de la máxima sabiduría de los profesionales de un país. Al menos, según lo entiende Zemu. La propia mansión del rei Qin, al igual que el grupo del palacio central, no sólo tiene varias formaciones que pueden aliviar la fatiga. 26. Mantener el cuerpo y promover la longevidad. Se dice que al vivir aquí, también habrá la bendición de Xuanzi y la fortuna nacional de Xuanzi. En opinión de Zemu, es una duplicación de la buena suerte y... Sin embargo, esto es así si se pueden aceptar a regañar dientes. El dale en la boca del oficial entumeció directamente a Zemu. Esto es para él, no para que él viva. Aunque es sólo una diferencia de palabras, el significado es completamente diferente. El oficial miró al atónito Zemu, pero estuvo de acuerdo y ni siquiera asintió de forma antinatural. Una pequeña y délicada caja apareció de repente en su mano. Cuando se abrió, apareció un pequeño sello en su interior, era una foca tigra rugiente. Sello del rei Qin. Equipo especial naranja de nivel legendario, el núcleo del uso del edificio Kiyun de la mansión del rei Qin del país dragón, el ganador puede obtener el permiso de la mansión del rei Qin al mismo tiempo y obtener algunos telos protección de la suerte del ki del país del dragón. La cosa es sólo el nivel de leyenda naranja, y este nivel no es nada aquí en Zemu. Sin embargo, en este momento, Zemu también jadeó. Viejo Li, viejo Li, ¿de verdad estás jugando conmigo? Este llamado sello del rei Qin, como la espada Longyuan que usa Zemu en este momento, no tiene bendiciones de atributos demasiado poderosas, y mucho menos habilidades de equipo que puedan usarse en la batalla. Sin embargo, ese atributo que representaba la bendición de la suerte del país dragón era una existencia a la que muchas figuras de alto nivel en el país dragón no podían acceder en toda su vida. El oficial miró a Zemu, quien estaba sorprendido y obviamente abrumado, pero respiró hondo. General, el sello del rei Qin y la mansión del rei Qin son de gran importancia para mis representantes del reino dragón, incluso para los ancianos del consejo de ancianos, para ser honesto, si quieren quedarse, sus calificaciones no son suficientes, pero, los ojos del oficial estaban llenos de fanatismo y le entregó la caja de brocado que tenía en la mano a Zemu. Si eres tú. Creemos que te lo mereces. Por favor, no eludas, esto es lo que has hecho tanto por el reino dragón y el país merece brindarte tratamiento. Al mirar al oficial que se inclinó y entregó el sello del rei Qin, Zemu también tomó solemnemente lo de la mano de la otra parte después de permanecer en silencio durante mucho tiempo. En este momento, la puerta de la mansión del rei Qin se abrió repentinamente desde el interior. De color vermellón, con incrustaciones de una cabeza de tigre dorada, la magnífica puerta fue abierta lentamente por dos altos soldados vestidos con el uniforme del ejército del luto celestial. Además de la escena interna de las vigas talladas y pinturas dentro del palacio, también hay varios yin yin yang yang hermosos. Bienvenido de nuevo a la casa, señor general. Zemu, yi. Al mirar a yin yin yang yang en este momento, era obvio que había recibido alguna enseñanza de etiqueta especial sin que él lo supiera, y las personas a ambos lados de la puerta del palacio estaban paradas a ambos lados de la puerta del palacio. La mente de Zemu no pudo evitar pensar en la sonrisa significativa anterior del elderly. Ranura. Lilao, ¿golpeaste este caparazón cubierto de azúcar en la dirección equivocada? Además, disparaste proyectiles, ¿no pensaste en conseguir munición nueva tú mismo? Zemu miró a sus novias con ojos y dientes brillantes y una sonrisa en sus rostros, y varias de ellas incluso vestían trajes de mujeres antiguas del reino dragón hoy. Ustedes y Zemu parecía indefenso, pero la sonrisa en su rostro no pudo ser reprimida. Los ojos de Len Bin Yue, Jiang Lan Lan Yish y Ang Yun que casi rebosaban de miel hicieron que el orgullo de Zemu quedara muy satisfecho. Sin mencionar que en este momento, además de las tres personas, había varias figuras con la misma postura, que también estaban paradas a un lado. Es solo que la ropa que usan estas personas es la ropa que Stick Country presentó desde Dragon Country y ha sido parcialmente evolucionada. La persona a la cabeza bajó las cejas y pareció obediente. ¿No es Stick Ciguo quien fue enviado para ser amable, la princesa del gremio de las tres estrellas, Li Fu Zen? General Zen, ¿qué pasa? La voz burlona de Jiang Lan Lan llegó, obviamente, animada por naturaleza, además sabiendo que a Zen Mu no le gustaban estos procesos complicados, fue la primera en no reprimirse. Zen Mu finalmente recobró el sentido. Después de sonreír levemente, indicando que el oficial podía irse, dio un paso adelante y directamente les dio a varias novias un beso fragante. Incluso Li Fu Zen y las princesas de Stick Country que no sabían sus nombres por el momento estaban todas mojadas, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Parece que Li Lao y ellos se están escondiendo de mí, y realmente hicieron muchas cosas, al entrar en la mansión del rei Qin, después de visitar el palacio en el lado central, aunque la mansión del rei Qin sigue siendo hermosa y extravagante, llena de encanto antiguo, Zen Mu no parecía haber visto el mundo. Al mirar a Eguan, quien se saludó a sí mismo con una sonrisa, se quedó sin palabras. El Guan sonrió. Con un movimiento de su dedo, señaló a las aproximadamente 800 élites del ejército de luto celestial que lo rodeaban. Jeje, general, la gente estamos luchando para que usted sea guardia, pero además de hacer todo lo que podamos, los que pueden estar aquí, del mismo nivel, una docena y cinco fácilmente. Zen Mu parecía indefenso y miró a todos. Soy mecánico, ¿qué tipo de guardia? ¿Eres un buen idélite del país, no quieres mejorar tu fuerza, cómo puedes ser guardia? Al escuchar esto, Eguan rápidamente agitó su mano. General, piensa mal, aunque los ancianos hicieron arreglos para que seamos sus guardias, pero sigue siendo el establecimiento del ejército de luto celestial, los guardias diarios custodiados por la mansión del rei Qin son 400 personas, dos turnos de servicio, otros a veces todavía necesitamos realizar otras tareas, y también necesitamos ir al campo para luchar contra monstruos y mejorar y en este momento, Zen Mu ya no dijo nada, mirando la mirada fanática de estas personas, ya que fue arreglado por Lilao, estas personas mismas estaban dispuestas, entonces, naturalmente, no tendría ninguna opinión. En esta noche, Zen Mu sin duda logró la bendición de Ki con la que todos los hombres soñaban. Xiao Bei Sen Xin Wan, además está el aura del Feng Bei Xi and the Zen Mu. Len Bin Yue, el chunderé muerto, mostró un gran entusiasmo y liberó sin escrúpulos su fragancia y encanto únicos a Zen Mu. La actividad de llorar y cantar no termina hasta el mediodía del día siguiente. Cuando Zen Mu terminó de limpiar y apareció en la sala de estar con una mirada renovada, Lilao, Lin Lao y Jian Lao ya estaban esperando aquí con una sonrisa. Jeje, parece que si no fuera porque algunos de nosotros, los viejos, molestamos, te habrías caído en esta mansión durante diez días y medio al mes. Zen Mu sonrió y tomó una taza de té, este no es el palacio central, no hay una ocasión formal y no participa en ningún estante general 947. La mirada de un joven cínico que estaba orgulloso de su desvergüenza hizo que Lilao y varias personas sacudieran la cabeza a carcajadas. Después de una breve charla, Lilao tomó el té y finalmente mencionó otro asunto. Xiao Zen, aunque el imperio mi está en un desastre ahora, pero la guerra nacional definitivamente no se detendrá así, la batalla de la base del paisakura es una vergüenza absolutamente insoportable para el señor supremo del imperio ni, a continuación, no lo hago. No sé si tienes algún plan. Al escuchar esto, Zen Mu sonrió. Aplaudió y, en un estallido de pasos, vestida con un vestido rojo de palacio, temperamento elegante, como si fuera la belleza antigua más real, la reina roja salió del costado de la sala de estar. Lilao, a quien al principio no le había importado, de repente miró fijamente algo y jadeó en estado de shock. Ranura. La mano de Jian Lao tembló y el té se derramó sobre su ropa, pero no le importaba limpiarlo en ese momento. Sus pupilas se encogieron y miró en estado de shock parte de la información mostrada por la reina roja. Al mirar a Zen Mu, que parecía como siempre, varias personas se miraron entre sí, todas con pensamientos encontrados. Mechas. Una raza certificada por el Dao Celestial. Zen Mu realmente pudo crear una nueva forma de vida. No pudieron evitar sorprenderse. Esas creaciones mecánicas que Zen Mu hizo antes. Ya fuera la aterradora fortaleza aérea o la existencia como Godzilla, en la información de la certificación de Aben Lilao, fue una creación mecánica hecha por Zen Mu. Incluso esas creaciones mecánicas humanoides, aunque en apariencia y comunicación, son extremadamente similares a las personas reales. Incluso si la otra parte no muestra el panel de información, no es obvio que sea una creación mecánica. Pero hoy la información de autenticación de Aben Lilao sigue siendo una creación mecánica similar a equipos y artículos. Mira a la reina roja en este momento. En esa columna de información, la vida mecánica humanoide ya es una raza completamente nueva. Capítulo 231. Mirando al sorprendido y sin palabras Lilao y los demás. Zen Mu sonrió levemente. ¿Para qué nivel de su actual capacidad de fabricación mecánica, no necesita esconderse demasiado, especialmente para las tres personas frente a él? Esta es la reina roja, cuando estaban negociando con Stick Country, varios mayores la habían visto en la fortaleza aérea. Lilao, Lin Lao, Jian Lao. Y nosotros, TM, no estamos ciegos si reconocemos esta impresionante belleza como el principal núcleo de control de la fortaleza aérea original. También está la bota de Zen Mu, su propia secretaria y asistente superinteligente, la reina roja. Al principio, también se burlaron de Zen Mu, diciendo que la otra parte tenía que crear una imagen de una belleza tan deslumbrante cuando contrataba a un asistente inteligente, lo que realmente no ocultaba su naturaleza lastiva. Sin embargo, cuando vi en este momento, en el sentido real, la reina roja viviente estaba parada frente a ella, y todavía era extremadamente íntima con Zen Mu, y la visión del mundo de Lilao y varias personas hizo un click. Sonido en este momento. Eh, Xiao Zen, esto, la chica reina roja, esta raza mecánica, es del tipo que realmente tiene vida, el Elder Li habló, un poco tambaleante, como si estuviera preocupado por algo, le resultaba difícil hablar. Pero Zen Mu todavía sabía lo que el Elder Li quería preguntar de inmediato. Una leve sonrisa. Viejo Li, podrás llamarla Red Jade en el futuro, de hecho, estrictamente hablando, Red Jade también es de nuestro país dragón, pero era una persona del país dragón hace cientos de años antes de la era de los profesionales, y era realmente la princesa de una de nuestras dinastías. Mirando a las tres personas con cara de sorpresa, Zen Mu sonrió y levantó una pequeña mano hacia Hon. En cuanto a la pregunta que te interesa, aunque la raza reina roja es una raza mecánica, tiene la capacidad de reproducirse como nosotros los humanos, lo cual no es algo de qué preocuparse. Las tres opiniones de Lilao volvieron a explotar. Además, ¿puedes reproducirlo? En este momento, el más tranquilo Lilao, la mano que sostenía la taza de té en ese momento, temblaba violentamente. Los tres se miraron y vieron la vacilación y la angustia en los ojos del otro. Era como si supieran que sus hijos estaban en la escuela y se habían enamorado de un extraterrestre que no estaban dispuestos a reconocer. Quería detenerlo, pero abrí la boca, pero tenía miedo de hablar demasiado radicalmente y causar que los demás se sintieran desagradables. Mirando a los tres vacilantes, Zenmu sonrió levemente, entendiendo naturalmente su estado de ánimo y sus pensamientos, pero no dijo nada más sobre este asunto. Aunque la carrera mecánica en sí es una carrera mecánica, tiene la creatividad y la vitalidad de los seres humanos y tiene una larga herencia de vida. Y el propio mecanoide duda de la similitud entre las células mecánicas y las células biológicas humanas, y también puede combinarse entre sí. Zenmu no tendría la más mínima resistencia. Sonríe levemente y deja que el tiempo resuelva estas posibles diferencias. Después de que su mirada mostró a Red, este último inmediatamente asintió en comprensión. Con un movimiento de su mano, varias cortinas de luz aparecieron inmediatamente de la nada frente a él, mostrando varias cartas importantes del reino dragón en la actualidad. Una vez ciudad de Wangsa, ahora sede de la industria militar de Zenmu. Después de una gran guerra, mientras el número de soldados aumentaba, la efectividad en combate de los profesionales de élite del ejército del luto celestial mejoró una vez más. Y en la imagen de este momento, no hay parada, una fábrica de máquinas que produce frenéticamente todo tipo de creaciones mecánicas, ubicada en la fortaleza aérea. En realidad, hay dos razones por las que varios ancianos están preocupados ahora, una es si nuestro reino dragón podrá resistir el asedio del imperio ni en el futuro, e incluso de todos los campamentos en toda la región occidental de Estrella Azul. El otro debería ser algunos secretos que involucran el reino secreto de diferentes tiempos y espacios. Cuando Rilao y los tres escucharon o Dragon Kingdom de la Reina Roja, la resistencia al pensamiento tradicional en sus corazones disminuyó un poco. Al oír esto, asintió levemente. La pérdida de cientos de miles de élites, en cierto sentido, es suficiente para dañar parte de la vitalidad del Miempire, pero es solo una ligera vacilación, después de todo, el Miempire ha estado en la hegemonía de la Estrella Azul durante 100 años, y los profesionales de élite de otros campos, incluso las potencias de nivel SSS, son un número extremadamente aterrador. El lado de Miempire solo necesita lidiar con las pérdidas de esta derrota y, con un poco de alivio, puede reunir rápidamente millones de tropas de élite. Además, este es solo un país en su Miempire. El rostro de Rilao estaba solemne. Este es el horror del Miempire, no están sin soldados, no son incapaces de luchar. Debido a que se dieron cuenta profundamente de la importancia del reino secreto de diferentes tiempos y espacios, además de los principales Tsaiwals en el reino secreto de diferentes tiempos y espacios, se apoderaron de una gran cantidad de riqueza y poder que la tierra nativa de la Estrella Azul no podía igualar. La inversión de Miempire en el reino secreto de diferentes tiempos y espacios es simplemente inimaginable para los otros países del campamento de Bluestar. Incluso se puede decir que los profesionales de 80 W que fueron transferidos urgentemente esta vez son solo tropas estacionadas en las áreas del perímetro exterior de diferentes tiempos y espacios. En el verdadero sentido, se puede decir que la élite central transferida desde la región media puede ser solo esa docena de potencias del nivel del dios protector. Sin embargo, aún así, para derrotar a estas personas, el reino dragón también pagó decenas de miles de muertes de élite. La reina roja asintió, pero había una sonrisa de confianza en su hermoso rostro. Pero como dijiste Lee, ¿necesitan tiempo para adaptarse, no? Extendió su delgado dedo de jade y señaló el cuartel general industrial y militar de Shendu en medio del desierto y había comenzado una expansión a gran escala. Además del logístico T-1000, que se produjo en masa en fábricas de maquinaria. Y resulta que lo último que deberían darnos es tiempo. La producción del taller de máquinas no se ha detenido ni por un momento, y después de obtener algunas dependencias, significa que también tendremos muchas más áreas de monstruos, de modo que nuestros profesionales de reserva matarán monstruos y mejorarán, y nos proporcionarán un gran flujo de materiales y materiales. Este tipo de crecimiento, para nuestro reino dragón, no es tan simple como una suma. Mientras le demos tiempo, la velocidad de fabricación de la industria militar Shendu, además de apoyar la batalla a gran escala y la promoción del ejército, aumentará. Dar algo de apoyo al mercado comercial civil. Y esos profesionales del gremio en mi reino dragón también son una fuerza a tener en cuenta y la reina roja explicó que en este momento hay una especie de secretario presidente, y luego a otros accionistas importantes, les presenta un proyecto importante y les explica la apariencia de PPT. La poderosa función de procesamiento de información, acompañada de su explicación, hizo que Lilao y varias personas tuvieran la sensación de estar viendo las nubes. Zengu bebiote con una sonrisa y se sentó tranquilamente a un lado. Cuando terminó la explicación por parte de la reina roja, Lilao y los demás se miraron y sus ojos estaban llenos de esencia. Suspiro. Tengo que admitir que la explicación de esta chica de Jade Rojo es realmente muy clara para explicar las ventajas y desventajas de nuestro reino dragón, excepto por la situación en el reino secreto de diferentes tiempos y espacios, todavía no lo entiendes, esto es de hecho la situación actual de nuestro país dragón. Zengu dejó la taza de té, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. La estrategia de desarrollo actual del dragón Kingdom en Bluestar ya es muy obvia. Tal como dijo la reina roja, mi empire no se mueve, y el reino dragón también está empujando el bote a lo largo del agua para digerir los logros de la guerra nacional durante este tiempo y mejorar rápidamente su fuerza con tranquilidad. En este momento, según la gente de Lilao presente, Zengu finalmente hizo la pregunta que siempre había sentido curiosidad. Anciano Li, ¿cuál es el reino secreto de diferentes tiempos y espacios? Inesperadamente, el mi empire estaba tan loco que más de la mitad de las tropas del país estaban invertidas en él. ¿Es realmente sólo que los materiales monstruosos allí son más avanzados y el equipo que explotó es más poderoso? Lilao y ellos vinieron esta vez, obviamente ya habían esperado que Zengu hiciera esta pregunta. Se miraron y hablaron a la ligera. Además de esto, tu hijo todavía debe querer preguntar, ¿qué hay en el dominio medio del reino secreto de diferente tiempo y espacio, verdad? Para que los países del mundo no puedan negarse Zengu asintió. El elderly reflexionó por un momento y de repente preguntó. Debes recordar lo que Morris, el protector de mi empire, te dijo antes, ¿verdad? La carta oculta de mi empire. Sin esperar a que Zengu respondiera, el elderly suspiró. La carta oculta del mi empire es de hecho una existencia que no podemos ignorar, e incluso debemos tratarla con cuidado, por decir algo que tu hijo pueda pensar que el viejo es alarmista. Si el mi imperio realmente decide hacer un movimiento contra mi reino dragón a costa de renunciar al dominio medio, incluso si el reino dragón te tiene, la cantidad de creaciones mecánicas que pueden luchar con las potencias del protector el nivel de Dios se multiplicará por diez ahora y el elderly extendió un dedo y sus alumnos llevaban el miedo que Zengu nunca había visto en la otra parte. A lo sumo, en un mes, nuestro vasto reino dragón colapsará por completo y destruirá el país. Y esto, todavía contando el tiempo en que todos los viejos fuimos asesinados unos por otros, y todas las partes del reino dragón todavía están luchando hasta la muerte, Zengu. Y... No entendía, ni siquiera podía imaginarlo, pero, Zhao Zhao, el estado de ánimo de toda la persona se solemnizó instantáneamente. Por su parte, respondió Jianlao. Las palabras de Laoli no son una broma, y mucho menos asustarte deliberadamente. El área exterior del reino secreto de diferente tiempo y espacio, en ausencia de la aparición de un poderoso monstruo jefe errante, de hecho no es muy diferente del área del monstruo del precio en la boca de su hijo. Pero sólo el dominio medio, que involucra al protector del país más arriba, otro reino de profesionales, un reino que realmente puede vincularse a los dioses. Frente a un hombre fuerte a ese nivel, el llamado protector del país es un payaso que salta en nombre de Dios. Zengu Ha de hoy no pudo evitar preguntar, ¿es el reino después del nivel 100? Jianlao asintió y volvió a negar con la cabeza. Después del nivel 1 V 100, el modo de luchar contra monstruos y mejorar ha llegado a su fin, y si quieres subir, debes ingresar al dominio medio y recolectar un tesoro llamado especie divina. Una vez que un dios protector de nivel 1 contra 100 obtiene la semilla divina y la fusiona, renacerá y será similar al poder obtenido del Dao Celestial en el juego, y se transformará completamente en el suyo. Conviértete en una verdadera figura divina. Los países llaman a este nivel de potencia el nivel de conquista del cielo, Zenmu Ha de O, una potencia ganadora del cielo. Tomas el poder que realmente te pertenece del Dao Celestial. Capítulo 232. En la sala de estar, después de que Jianlao dijera la existencia conquistadora del cielo, cayó en un silencio de muerte sin precedentes. Después de un largo rato, Zenmu vaciló y preguntó con cuidado. ¿Nuestro país dragón tiene una persona fuerte a este nivel? Jianlao y los demás se miraron y asintieron. Sin embargo, sin esperar a que Zenmu se relajara, varias personas volvieron a negar con la cabeza. El élder Lin suspiró. Chico Zen, ¿no tienes curiosidad por saber qué hacen los otros cuatro ancianos del Consejo de Ancianos, Lao Giao y algunos de ellos, en el reino dragón? Zenmu quedó atónito y su corazón conmocionado. Al momento siguiente, el élder Lin asintió. Giao Lao, los cuatro, ahora el nivel es 1v100, que es la potencia actual de nuestro país dragón que se apodera del cielo, pero esta potencia que se apodera del cielo, es más apropiado decir que es una pseudo apoderadora del cielo. Nivel. Al mirar a Zenmu, Lilao y los demás parecían tristes e indefensos. Lao Giao, los cuatro, comparten una semilla divina, poder de combate y sólo se puede decir que cuando luchas con una verdadera potencia conquistadora del cielo, 4 a 1, apenas equilibrado, 4 a 2, inevitablemente perderás y el rostro de Zenmu se tensó. Entonces, ¿cuántas potencias ganadoras del cielo hay en el imperio Nami? El élder Lin lo miró profundamente, extendió una palma y la extendió. Silbido. Lilao. Una potencia conquistadora del cielo, que se enfrenta al asedio de más de una docena de dioses protectores, la batalla es tan fácil como golpear a un niño. Zenmu. Y... Bueno, a veces la ignorancia es una bendición. Pensando en los ciudadanos que ya estaban celebrando con entusiasmo en las principales ciudades del reino dragón en el exterior, para ser honesto, Zenmu en este momento en realidad les tenía un poco de envidia. Por su parte, derrotó al ejército de 80 hombres del imperio de 590 metros e incluso decapitó al protector de varios países seguidos. Decir que no está inflado en absoluto, el propio Zenmu no lo cree. Sin embargo, cuando la realidad más aterradora estaba frente a él, la absurda sensación de brecha hizo que Zenmu sintiera un momento de tristeza en ese momento. La atmósfera de silencio duró solo unos segundos. De repente, Zenmu se echó a reír ante las miradas atónitas de Lilao y los demás. Maravilloso. Ja ja ja, eso es maravilloso. Ante las miradas atónitas de Lilao y los tres, Zenmu respiró hondo y se levantó lentamente. Originalmente, pensé que en el futuro, solo necesitaría continuar silenciosamente fabricando todo tipo de poderosas creaciones mecánicas y formar completamente una legión mecánica compuesta de creaciones mecánicas naranjas de nivel legendario, que podrán impulsar completamente el Miempire. Desde la posición hegemónica. Ahora míralo y las cosas parecen ponerse interesantes. Una intención de lucha sin precedentes se condensó rápidamente en sus ojos. Lilao estaba conmocionado en su corazón. El impulso de Zenmu en este momento obviamente no estaba dirigido a los protectores del imperio que habían sido devueltos al continente por las cenizas. En cambio, fue a las cinco potencias ganadoras de Miempire y Aben que todavía estaban en el reino secreto de diferentes tiempos y espacios. Ranura. Tu chico no debe volverse loco, la diferencia entre el nivel de toma del cielo y el protector del país es completamente la diferencia entre la gente común y los profesionales, no se puede comparar en absoluto, vete ahora, no hay diferencia entre eso y enviar. A muerte. Jianlao estaba tan asustado que saltó en el acto. Sin embargo, después de hablar, vio la mirada muda de Zenmu. Dije suegro, a veces estoy un poco loco, pero y, cgfg, no soy tonto. Jianlao resoplo y se sintó. Sin embargo, la expresión en su rostro que quería sonreír y se contuvo, no sabía que el suegro de Zenmu le hizo sentir un placer sin precedentes, y el cerdo asfixió el repollo. Zenmu volvió a tomar la taza de té con una sonrisa en su rostro y miró a Lilao. Entonces, viejo Lee, ¿no escatimaste esfuerzos para ayudarme a crecer y me diste tantos recursos que, hasta cierto punto, también te apetece mi habilidad especial como mecánico, que puede representar una amenaza para mi empire? El élder Lee no lo evadió y asintió directamente. La profesión de mecánico de costillas de pollo parece estar especialmente preparada para ti, niño, la creación mecánica sin restricciones y tu infinita variedad de poderosas creaciones mecánicas, todo lo cual hace que el anciano decida cultivarte. Sin embargo, estos son sólo aquellos que eligieron convertirte en uno de los protectores del futuro reino dragón. Lo que realmente hizo que el anciano decidiera presionarte por completo con el tesoro y atreverse a tragarse a la élite de 80 W del mi empire de una sola vez, o tu habilidad que puede privar al profesional de su habilidad. La expresión del élder Lee estaba llena de locura y coraje sangriento de luchar hasta la muerte contra la bestia. La pérdida de la élite de 80 W, junto con la sacudida de la hegemonía del mi empire, es muy probable que haga que las cinco potencias del mi empire que se apoderan del cielo regresen del reino secreto de diferentes tiempos y espacios y ataquen directamente al país dragón. Pero incluso si el reino dragón muere y tú todavía estás vivo, el futuro del mi imperio está destinado a ser miserable para siempre. Zen Mu se sorprendió. Una cosa era en lo que pensar en este momento, y cuando el élder Lee admitió directamente esta loca idea, el propio Zen Mu no pudo evitar tensar su rostro y sintió una fuerte presión. Entendió lo que quería decir el élder Lee. Una de las características profesionales del propio mecánico es que la creación mecánica no muere y el propio mecánico no morirá. Los mecánicos ordinarios son buenos para decir que las limitaciones de su propia potencia informática les hacen imposible tener demasiadas creaciones mecánicas. Pero Zen Mu, este monstruo, es diferente. Una vez que el reino dragón es derrocado, se considera que es el colapso del campamento al nivel del Dao Celestial. Entonces Zen Mu realmente se convirtió en un maldito maníaco sin preocupaciones. Solo se necesita un periodo de tiempo para hibernar y producir una gran cantidad de creaciones mecánicas utilizadas para salvar vidas, y luego cavar pozos en las montañas en el desierto, ocultando densamente una gran cantidad de creaciones mecánicas. Después de eso, puede ser una búsqueda loca de profesionales sin un resultado final, sin matar, solo para despojar y extraer componentes mecánicos avanzados de estos profesionales. Estos componentes mecánicos se utilizan luego para ensamblar poderosas creaciones mecánicas legendarias de color naranja. Estas creaciones mecánicas no serán los oponentes de las potencias conquistadoras del cielo, pero son el techo de los profesionales de Blue Star. Zen Mu podría poner completamente estas creaciones mecánicas en el Miempire. Lleva a cabo una masacre total indiscriminada, sin fondo y no planificada del Miempire. No lleva mucho tiempo, tres o cinco años como máximo, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. El Miempire inevitablemente será superado por otros países de Blue Star, como el antiguo señor supremo, Eagle Country. Pensando en esto, mirando el rojo sangre en los ojos de Lilao, Zen Mu respiró hondo. Hasta cierto punto, sin saberlo, se ha convertido en la fuerza de contraataque del reino dragón contra la amenaza nuclear de las cinco potencias conquistadoras del cielo del Miempire. Es como la declaración mundial emitida por el reino dragón hace dos días. El Imperio Mi sigue siendo el hegemón de Estrella Azul, pero en el área del continente dragón oriental, el reino dragón es el hegemón. El ataque del reino dragón al continente del Miempire solo será autodestrucción. Sin embargo, el Imperio Mi nunca se atrevería a lanzar una guerra para destruir el reino dragón sin que Zen Mu muriera. El élder Li miró a Zen Mu, cuyo rostro estaba tenso, como si estuviera asustado por la presión de esta seguridad nacional en manos de una persona, y algunas sonrisas aparecieron lentamente en su rostro. Se levantó y le dio una palmada en el hombro. No te pongas tan nervioso, ese ya es el peor de los casos, no ha habido ningún movimiento por parte del Miempire hasta ahora, básicamente puedes ver que el Miempire ha sido disuadido con éxito por nosotros. Mientras el Imperio Mi no se vea obligado a una situación desesperada, la potencia que se apodera del cielo no aparecerá en el territorio de nuestro país dragón. Zen Mu asintió. Al ver a Li Lao y los demás levantarse y prepararse para irse, de repente pensaron en algo y preguntaron. Anciano Li, ¿existe solo un país en el mundo que pueda ingresar al dominio medio del reino secreto de tiempo y espacio diferente? Al escuchar esto, el élder Li suspiró y asintió. La situación del reino secreto de diferente tiempo y espacio, puedes entenderla como una estructura de cebolla, envuelta en las áreas circundantes, formando un extraño reino secreto super grande, el tamaño del reino secreto no es mucho mayor que el de la estrella azul. Ahora estamos estacionados en el reino secreto de diferente tiempo y espacio con solo 20 W correctos, no hay problema en mantener el área periférica, pero queremos ir al dominio medio y difícil. Por otro lado, Jiang Lao también habló. Esta es también la razón por la que el imperio americano obviamente no ha tomado la iniciativa de reclutar profesionales de otros países, pero los profesionales de clase S y nivel SSS de muchos países han tomado la iniciativa de enviarlos a la puerta y quieren unirse a su campamento. Incluso si necesitas darle a mi empire un periodo de evaluación de 5 años que se acerque al trato de esclavo. Los ojos de Zen Mu se iluminaron. Después de que Lilao explicara que Zen Mu se había ocupado del asunto de la transformación de la matriz de teletransportación espacial, se fueron uno tras otro. Señor maestro, inmediatamente comenzaré a organizar el ocultamiento de la creación mecánica. Llegó la voz de la reina roja y Zen Mu asintió. Pero no se tomó este asunto en serio, sus ojos brillaron y pensó en su próximo plan. No debería haber movimientos importantes por parte de mi empire por el momento. Después de todo, se necesita tiempo para desplegar tropas y organizar una flota expedicionaria de flying cloud boat a gran escala. Y los tres países, como Kangaroa Country, Filipinas y Malasia, no necesitan su presencia personal en absoluto. El ejército de luto celestial y esas creaciones mecánicas naranjas de nivel de leyenda se pueden resolver fácilmente. Montado en la fortaleza aérea, el pilar de Babel de ciencia y tecnología espacial se instaló en las capitales de varios países, como el país de los dragones, el país de los cerezos en flor, el país de los monos, el país de Filipinas y el país del elefante blanco. Después de resolver el problema del bloqueo de la matriz de teletransportación entre facciones. Zen Mu parecía haber desaparecido de repente, excepto por algunas actividades diarias con sus propias mujeres en la mansión del rey Qin, permaneció en la fortaleza aérea todo el día. Air Fortress, en el laboratorio donde originalmente se hizo el cuerpo de la reina roja. Del lado de la cuna de los orígenes alienígenas, Zen Mu miró la docena de componentes mecánicos y materiales transformados cuidadosamente colocados frente a él, y frunció el ceño. No es suficiente, aunque estos componentes mecánicos son suficientes para soportar una creación mecánica de nivel de leyenda naranja, pero, no es suficiente con hacer mi avatar mecánico y... Capítulo 233. No es suficiente, aunque estos componentes mecánicos son suficientes para soportar una creación mecánica de nivel de leyenda naranja, pero, no es suficiente crear mi avatar mecánico y al escuchar las palabras de Zen Mu, la reina roja a un lado se sorprendió un poco y luego miró los componentes mecánicos cuidadosamente colocados frente a él. En su corazón, no pudo evitar pensar en qué tipo de aterrador avatar mecánico quería crear Zen Mu. Componente mecánico de nivel Orange Legend Matriz de Generación de Energía Avis Componente mecánico naranja de nivel Legendario Núcleo de Control de Cristal Demoníaco Dragón de Fuego Componente mecánico naranja de nivel Legendario Núcleo de Control de Cristal Demoníaco Dragón del Trueno Componente mecánico de Orange Legend Núcleo de Energía de Sobredistancia de Fruta Venenosa Componentes mecánicos de Orange Legend Dispositivo de Impacto Corporal Olarompiente Orange Legend Mechanical Componentes mecánicos y... Ya sea de los profesionales de alto nivel de Miempire, o de los componentes de la cosecha de varios protectores desafortunados, después de la selección, todos, aquí. Usar cualquier pieza aquí como núcleo es suficiente para crear una creación mecánica naranja de nivel de leyenda. Sin embargo, el rostro de Zen Mu todavía estaba lleno de insatisfacción. La información de los guardianes de Kangaroa Country, Filipinas y Malasia ha sido investigada claramente, y un informe de análisis de capacidad más detallado, antes de que la reina roja terminara de hablar, Zen Mu volvió a negar con la cabeza. No, la profesión de esos tipos no puede proporcionar ninguna ayuda valiosa al avatar mecánico en mi corazón y los componentes funcionales son básicamente suficientes, y lo que me importa ahora es su parte principal material dijo Zen Mu, mirando el material metálico naranja de grado legendario que fue transferido del tesoro de varios países después de Hong. La cantidad es pequeña, pero incluso el metal del tamaño de un puño aquí es extremadamente valioso. Los distintos países del reino dragón se combinan y no hay mucho inventario. Y este grado de metal, el número de la misma clase no es mucho. No está mal poder hacer un muslo que Zen Mu encarnó mecánicamente. La reina roja frunció el ceño. Si este es el caso, señor señor, tus necesidades actuales, me temo que solo puedes resolverlas ingresando al reino secreto de diferentes tiempos y espacios, pero todavía estoy clasificando la información relevante allí, porque los cientos de años la recopilación de información es demasiado complicada, llevará algún tiempo y no podrá brindarle mucha ayuda. Zen Mu volvió a negar con la cabeza. El Miempire no debe tirarse buenos pedos allí, este periodo de tiempo en el caso de la guerra del país de la estrella azul no ha terminado, no es el momento de ingresar al reino secreto de diferentes tiempos y espacios, Zen Mu gimió, con angustia en sus ojos. Es como dijo la reina roja. El área de monstruos con el nivel más alto de Blue Star, el nivel es solo 1v60, 1v70, ubicada en las profundidades azules del mar. Pero ese nivel de monstruo obviamente no fue suficiente para proporcionar lo que Zen Mu quería. De repente, la mirada de Zen Mu se movió. Parece que se le ha ocurrido algo. Una luz dorada apareció en el vacío detrás de él, acompañada de una onda. Un cuaderno que parecía un diario apareció detrás de él. Coordenadas de la entrada al inframundo. Este es uno de los trofeos obtenidos de la otra parte cuando mató a los tres hermanos del Sakura Country Ghost Samurai. No he tenido tiempo de comprobarlo, pero ahora Zen Mu pensó en mí. El inframundo es sin duda misterioso. Después de servir como general del reino dragón, Zen Mu no usó su poder para verificar algunos de los materiales y secretos de su país relacionados con el mundo subterráneo. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como pensaba. Excepto algunas esporádicas, existe algún tipo de especulación y otra información incierta sobre el mundo subterráneo y el reino secreto de diferentes tiempos y espacios. Contenido de valor, cada vez menos. Y Zen Mu pensó en el reino secreto del culto aspía que había encontrado al principio, la aterradora dificultad. No es en absoluto que la gente pueda pasar. No es de extrañar que haya muy poca información sobre el mundo subterráneo. Zen Mu abrió el libro, que registraba cosas densamente empaquetadas y algo garabateadas, y después de mirarlo por un tiempo, Zen Mu finalmente encontró las llamadas coordenadas de entrada al mundo subterráneo. Esto es y Zen Mu frunció el ceño, pero la reina roja al lado ya lo había mirado con indiferencia e instantáneamente dio la respuesta. Una cortina de luz del mapa mundial de la estrella azul apareció frente a Zen Mu. Un punto de luz preciso seguía parpadeando. Estado negro. Zen Mu frunció el ceño. Inesperadamente, la entrada al mundo subterráneo está en realidad en la tierra controlada por la nación Nahel. Esto era algo que no esperaba. Por supuesto, también es posible que en esta entrada no haya una sola entrada. Señor maestro, si quiere cruzar el peligroso mar Eira e Izo, entonces no tiene otro camino que usar la fortaleza aérea. En ese momento, es posible que mi Empire e incluso otros países de Blue Star no puedan resistirse a atacarte. Además, la potencia conquistadora del cielo está en mi base de datos, la información es cero, no puedo confirmar la existencia de este nivel, si tiene los medios para matar el cuerpo del mecánico. Al escuchar esto, Zen Mu no solo no tuvo ninguna preocupación, sino que también mostró una sonrisa desdeñosa en su rostro. Si puedes atraer una potencia que atrape el cielo, entonces las cosas se volverán mucho más interesantes. Ahora que había decidido, Zen Mu inmediatamente comenzó a actuar. Por supuesto, hoy es diferente del pasado, Zen Mu, como general del Reino Dragón, también es una espina en los ojos de muchos países como el Imperio Ni, y sus acciones, naturalmente, no se pueden decir que desaparezcan. Cuando Rilao y su lado supieron que Zen Mu iba a un lugar como Izo, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. La primera reacción fue que este niño iba a volverse loco otra vez. ¿Qué clase de lugares es en Izo, el mundo de la nación Nahel? Solo en virtud de la matanza anterior de Nahel en el Imperio M por parte del hijo de Zen Mu frente a todo el mundo, se puede decir que se ha convertido en una existencia obligada para todos los campamentos en Izo. Anciano Li, tengo una razón para ir, esta vez me propuse ir allí, traeré 10 creaciones mecánicas naranjas de nivel leyenda, además, con mi habilidad, es difícil para ellos matarme. En el centro del Shendu, al escuchar esto, Rilao y varias personas se miraron y miraron a Zen Mu con expresión firme. Todos quedaron sin palabras. Aunque este niño tomó la iniciativa de informar su plan de viaje, este tono no pretendía preguntar nada. Después de considerarlo, Rilao y los demás asintieron con la cabeza. Sin embargo, cuando Zen Mu se iba, todavía dio un consejo de inquietud. Haz lo tuyo, no provoques demasiados problemas. Zen Mu, no hay problema, esos Nahel no me provocan, definitivamente no les haré nada. Anciano Li, punto 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 si, dijo Bai. Con un rugido, la fortaleza aérea amarrada en el cielo en las afueras de Shendu movió nuevamente después de más de medio mes de calma. Al ver partir la fortaleza aérea, de repente los países de la estrella azul comenzaron a informar urgentemente este asunto a los ojos del país dragón. Por ejemplo, los funcionarios de alto nivel de los tres países de Kangaroa Country, Filipinas y Malasia se pusieron nerviosos instantáneamente y las ciudades de todo el país entraron en estado de alerta. Mi imperio sagrado palacio deja de blanco. Falso. Esos estúpidos intocables, ¿es culpa mía esta derrota? ¿Qué tiene que ver conmigo? Maldita sea. Morgan Chavals, esas malditas cosas, solo quieren que yo, el emperador, renuncie y cargue con toda la culpa por esto. En la residencia del emperador del imperio Ni, el bajo rugido de ira, acompañado de varias maldiciones enojadas, resonó aquí. Incluso si sabe que tiene los ojos de los principales Chavals a su alrededor, en este momento, esos Chavals están comenzando a contactar a otros miembros de la familia real fundadora y están listos para reemplazarse a sí mismos. Tonab, el emperador del foro del imperio Ni, tampoco tuvo escrúpulos. En el imperio Ni, el emperador, que había perdido el apoyo de los Chavals, no era mucho más noble que las malas hierbas al borde del camino. Apretó los dientes y maldijo sin sentido. Sin embargo, esta reacción ni siquiera fue la de los ojos de los Chavals interesados en informarles del poder detrás de ella. Un micrófono y un chivo expiatorio sentado en el trono. Durante cientos de años, los Chavals de Miempire no saben cuánto han cambiado, y Donab, este tipo, entre estas personas, ni siquiera es un personaje audaz. Este tipo no tiene ningún poder profesional en sus manos. Ni siquiera hay capital para empezar con los Chavals. Falso y en un estallido de pasos, la princesa Ivanka entró con una expresión solemne. Ese mecánico del reino papadragón se ha movido nuevamente, la fortaleza aérea ha desaparecido y se desconoce su paradero actual. Sin embargo, Donab no tiene ningún interés en esto por el momento. ¿Qué a ese mono de piel amarida le guste qué hacer? Falso. Eso no es un dolor de cabeza para nosotros, esos malditos Chavals, no puedo esperar a que ese mono de piel amarida pueda enseñarles a esos Chavals una lección más cruel. San Wu Donab estaba tan enojado que rompió cosas y, después de mucho tiempo, se sentó decadente en el suelo, mirando fijamente a su preciosa hija, con la perla Ivanka en su palma. Si además tuviéramos un profesional fuerte en nuestras manos, no todo sería así y Ivanka en silencio. Su reputación como princesa de Miempire se ha extendido por todas partes, y también es un estarsaje profesional de nivel SSS, pero a la altura de su familia. Especialmente en lugares como Miempire. Un profesional de nivel SSS, realmente no es nada. Ivanka también parecía sombría. Si quieres que la familia real del Imperium y realmente comprenda la autoridad, sin mencionar una potencia conquistadora del cielo, al menos necesitas una persona fuerte que pueda luchar contra la existencia de varias potencias de nivel Dios protector por sí sola como Zen Wu, un mecánico. Pero, ¿es eso posible? Capítulo 234. ¿Cuál fue la reacción del alto nivel del Imperium y en este momento? Zen Wu no estaba interesado en saberlo en absoluto. Aquí se comunicaba con sus mujeres de forma remota, consolando a algunas personas que obviamente eran demasiado pegajosas con él, era una reina roja y muy cabrona, y estudiaba la estructura corporal de la carrera mecánica. En las vastas profundidades del mar, el peligro desconocido que existía hizo que Zen Wu sintiera mucha curiosidad. Pero el propósito de este viaje no estaba ahí, a más de 10.000 metros en el aire, la fortaleza aérea voló rápidamente, y en solo medio día más o menos, cruzó decenas de miles de kilómetros y llegó a la tierra salvaje de Eizou. Sin que los países del Estado Negro lo sepan, la fortaleza aérea se dirige directamente hacia el Bosque de la Muerte del Amazonas, donde se encuentran las coordenadas, que es reconocido como uno de los Jedi humanos de la Estrella Azul. El propio Black State, como la tierra con los bosques más antiguos antes del cambio de Estrella Azul, se ha convertido en un lugar con áreas de monstruos de alto nivel y más en la era de los profesionales. Con todo tipo de monstruos tipo bestia desenfrenados y jefes caóticos, se puede decir que los profesionales del Estado Negro han sufrido mucho cuando acaba de llegar la era de los profesionales. La fuerza general fue directamente dejada atrás por el mundo entero. Sin embargo, esto también ha creado profesionales de alto nivel en el lado del Estado Negro, y su efectividad en el combate es generalmente feroz y anormal. Por supuesto, Zenmu no tiene ningún significado de 730 hoy para contactar a estos Nagels. En lo profundo del Bosque Muerto del Amazonas, debajo de las montañas, las cascadas y la vegetación lo hacen sentir como un lugar sagrado de vida. Sin embargo, bajo el escaneo de la fortaleza aérea, el verde debajo era denso y había figuras de monstruos escarlatas por todas partes. Parece que si queremos encontrar la entrada precisa al mundo subterráneo, primero debemos ser una ola de limpiadores y murmuró Zenmu. De repente, debajo de la fortaleza aérea, descendió una columna dorada de luz. Dios malvado alienígena Black Cloud fue sacrificado. Rugido. Un monstruo con un tamaño corporal de más de 10 metros, cubierto de púas, como una lombriz de tierra gigante, usó sus horribles piezas bucales para dejar escapar un rugido bestial en el momento en que la gara negra acababa de aterrizar. Sin embargo, al momento siguiente. La gara negra frente a él emitió una vibración especial. HMM, haz clic, haz clic y con una explosión, el enorme cuerpo fue instantáneamente reprimido por más de una docena de Evil God Lickers que aparecieron de repente, con garras afiladas y con el efecto de la habilidad Evil God Alien Boy Cloud. Originalmente, este monstruo era invencible cuando luchaba y siempre podía proteger bien su caparazón. En este momento, parece haber perdido su efecto. Haga clic, haga clic, haga clic y en la imagen, este horrible monstruo no tuvo tiempo de lanzar ningún ataque, y en sólo unas pocas respiraciones, su cuerpo casi fue despedazado por estos Evil God Lickers que aparecieron de repente. Zen Wu acarició el cabello de la reina roja, con una expresión complicada en su rostro. Las cejas se levantan ligeramente de vez en cuando. Al mirar la imagen, después de que este monstruo perdió su efectividad en el combate, se apresuró y de repente se convirtió en una sustancia de tono negro, envolviéndolo por el dios maligno alienígena, y no pudo evitar dejar escapar un sonido de admiración. Bien bien. En el denso bosque de abajo, fue como si sintiera un gran estímulo en el inframundo. Simplemente lanzó pseudo bestia, devoró este monstruo de nivel 1 UP64 llamado bestia gusano triturador de huesos, se convirtió en una garra negra que era parte de su cuerpo y de repente rugió. Aquí aparecen cada vez más Evil God Lickers, así como Evil God T-1000. Centrado en las coordenadas de la entrada al mundo subterráneo, rápidamente se extendió hacia los alrededores. En el panel de Zenu, pronto hubo ráfagas de indicaciones para matar monstruos. Mataste al tigre de hielo sagrado, 1 UP62, obtuviste 8.926 puntos de experiencia y obtuviste el material de monstruo de nivel raro púrpura piel de tigre de hielo sagrado. Mataste al Uite Wintiger, 1 UP58, obtuviste 7.669 puntos de experiencia, obtuviste el material de monstruo de nivel raro púrpura Wite Wintiger Wip y el arma de Elite Azul de Capitation Big Knife, mataste a la rana venenosa de fuego, 1 UP57, obtuviste 7.681 puntos de experiencia y obtuviste la habilidad para la vida dibujando comida de rana de fuego del corazón. Mataste al rey lobo dorado, 1 UP61, obtuviste 8.777 puntos de experiencia y obtuviste el equipo de nivel raro púrpura casco de cabeza de lobo de jade dorado. Mataste al lagarto que sacude a la tierra, 1 UP55, y obtuviste I. Aunque el nivel de monstruo no es algo con lo que los profesionales comunes puedan lidiar, parece que la velocidad explosiva aquí es realmente inusual, Zenmu suspiró y murmuró para sí mismo. Aunque tuvo la bendición de la suerte del reino dragón, después de unas horas, no había un solo monstruo en la densa información de matanza que le diera experiencia. Básicamente, se proporciona al menos un material de monstruo de buena calidad. Zenmu reflexionó, ahora también es cada vez más sustituido por su identidad como gran general del reino dragón. Si miras al cielo y lloras, es suficiente para atraer la misericordia del camino celestial. Zenmu debe poder romper a llorar en un instante en este momento. Reino dragón, amargo. Aunque ahora hay varios países dependientes, las áreas de monstruos de esos países también pueden permitir que los profesionales del reino dragón vayan a cazar. Sin embargo, Zenmu todavía sentía que el reino dragón era muy amargo. Esa gente de Nahel que llora todo el día en todo el mundo por el duro ambiente de este lado de su estado negro, ya que no les gusta tanto esta tierra, entonces también podrían darme el reino dragón. Tal como Lilao y ellos esperaban. Zenmu y me estoy volviendo loco otra vez. En la fortaleza aérea, el examinador de la capacidad de aprendizaje de la carrera mecánica, Zenmu, después de un día de evaluación y revisión, obtuvo una confirmación preliminar. Quedó muy satisfecho. Y después del rojo, en este momento, el delicado rostro aquí también está lleno de feliz enrojecimiento. Acariciando ligeramente la posición de la parte inferior de su abdomen, secretamente esperaba con ansias el momento en que pudiera llegar la cristalización de él y del maestro. Y la fortaleza aérea estuvo desaparecida durante dos días. Los países de la estrella azul finalmente no pudieron quedarse quietos. Especialmente del lado del Miempire, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Las principales élites Chaebol y generales militares se reunieron en el Palacio Sagrado de Jade Blanco. Tonap, el emperador del Imperio Mi, también está aquí, pero en este momento, la expresión de su rostro claramente no es la misma que apretó los dientes cuando mencionó a Zenmu en el pasado. Mirando a estas élites del Miempire con rostro tranquilo, todo tipo de discusiones ansiosas. No, todas las ciudades del país canguro están bajo la ley marcial, y el barco Failu ha sido elevado al aire, patrullando todo el país, y no se ha encontrado ninguna situación en la fortaleza aérea. Todas las fuerzas de nuestro reino dragón de la CIA ya han sido utilizadas, y es una lástima que no hayan investigado ninguna información sobre el paradero de Zenmu, Sakura Country y Stick Country tampoco aparecen, maldita sea. ¿A dónde diablos se fue ese bastardo? La plutocracia de Mellón representa a Maínez con el rostro lívido. Esta vez es para apaciguar a los siguientes profesionales, especialmente aquellos que están discapacitados en esta guerra con el reino dragón. Se puede decir que emitieron un precio considerable. Estos recursos podrían haberse utilizado para entrenar y reunir escuadrones de profesionales más poderosos para la exploración y el desarrollo del otro mundo. Ahora todo se tira a la basura. Hacer click y... Se escuchó el sonido de una masticación y todos volvieron la cabeza, pero vieron a Donap comiendo una bolsa de papas fritas junto a él. ¿Quieres un poco? El rostro de Maínez se contrajo dos veces y giró la cabeza con un resoplido frío. Algunos de sus chavos en mi empire ya han decidido dejar salir a Donap, el emperador del foro, y ahora están discutiendo la selección del nuevo emperador y la redistribución de sus intereses después de que la otra parte llegue al poder. Este golden retriever con forma de payaso pronto saldrá del palacio sagrado de Jade Blanco. En ese momento, de repente, se escuchó un sonido de pasos apresurados. Un oficial de la CIA entró rápidamente, todavía con un documento en la mano. General, hemos encontrado la fortaleza aérea. Está en Black State ahora. Walter. Todos quedaron atónitos, y cuando todos vieron al gigante claramente amarrado en la nube en el documento, todos se quedaron mirando. Así es. Aunque la imagen es un poco borrosa, no hay duda de que es la fortaleza aérea del mecánico del reino dragón de Zengnu. Esto fue descubierto por un protector de la facción que patrullaba en el Zoo, que tiene la capacidad de domesticar monstruos poderosos y convertirse en su propia montura, dijo el oficial, pero una élite ya había hecho un gesto con la mano para interrumpirlo. No tenemos ningún interés en cómo lo hicieron esos hombres salvajes, solo queremos saber ahora, qué está haciendo exactamente este bastardo mecánico en el bosque amazónico de la muerte. 0, 3, Nivelación. ¿Cepillar monstruos para recolectar materiales? ¿O algo más? Si se trata de nivelar, creo que los cientos de millones de ciudadanos de Kangaroa Country, Malasia y Filipinas deberían dar más experiencia que los monstruos de este bosque muerto, ¿verdad? No creo que ese demonio tenga piedad, y no puedo soportar hacerle algo a los tres reinos o algo así. Todos se miraron y Mines asintió. George tiene razón, además, si recolectas materiales de monstruos, esto no es posible, pero el reino dragón de hoy tiene reservas de tesorería de cuatro o cinco países, no necesitan preocuparse tanto, de repente, los ojos de todos se entrecerraron levemente. Sentí que el viaje de Zengmu fue inusual. Al mismo tiempo, los ojos de varias personas también brillaron con algún tipo de luz. Algunos planes no encajan aquí, dijo frente a Donap, un outsider, pero está claro que todos ya han tenido un impulso y un plan en sus corazones. Longuo se atrevió a liberar a Zengmu sin escrúpulos. Es obvio que piensan que su Miempire no tiene la capacidad de matar el cuerpo de Zengmu, pero es una lástima y ocupan la existencia del reino secreto de diferente tiempo y espacio. Hay algunas cosas, ¿cómo se puede pensar en la cognición mundial superficial del reino dragón? Capítulo 235 Las acciones del lado del Imperio Ni, Zengmu no las conocía por el momento. Pero incluso si lo sabes, definitivamente no habrá ninguna concesión por el momento. En medio de la noche. En el área donde se encontraba Zengmu, hubo un silencio de muerte. Con un estallido de luz dorada descendiendo, sus figuras y la reina roja aparecieron frente a una cascada. Después de un día completo de cálculos detallados, junto con la exploración de la alfombra de la Garra Negra, no hay fluctuaciones en el reino secreto circundante durante varios kilómetros, y es muy probable que la entrada al mundo subterráneo en todas las coordenadas esté detrás de esta cascada. Y de hecho hay una cueva detrás de esta cascada. Al escuchar las palabras de la reina roja, Zengmu sonrió levemente. Sigue siendo un agujero de cortina de agua. Sacudiendo ligeramente la cabeza, lanzó la habilidad bendición mecánica para permitir que la Garra Negra se fusionara consigo mismo. La energía negra en su cuerpo era como un tentáculo y no había movimiento bajo sus pies, y Zengmu detuvo directamente la esbelta cintura de sauce de la reina roja y atravesó la enorme cascada. Afuera, él ha incluido directamente la fortaleza aérea en su tesoro del rey. El espacio de un mundo equipado con una fortaleza aérea simplemente no es demasiado fácil. Y en la cueva detrás de la cascada, apareció una entrada espacial en constante rotación frente a Zengmu. Al momento siguiente, fue como cuando encontró por primera vez la entrada al reino secreto. Apareció un mensaje frente a Zengmu y Ongou. Entrada al mundo interior del reino secreto del tiempo y el espacio extraterrestre super grande nodo de enlace de entrada actual reino de la muerte número máximo de participantes. Ilimitado condiciones de entrada. Ilimitadas introducción. Cuando llegó la era del advenimiento de la era profesional del Dao Celestial, una gran cantidad de monstruos en el mundo de la estrella azul se convirtieron en monstruos y los monumentos antiguos se convirtieron en reinos secretos al mismo tiempo, una gran cantidad de inteligentes extranjeros. Las razas descendientes del Dao Celestial también descendieron a esta tierra, y después del paso del tiempo, las razas inteligentes descubrieron este reino secreto de diferente tiempo y espacio paralelo a la estrella azul, y después de cientos de años de desarrollo y reunión, ahora hay el mundo interior. Zengmu. I. Admitió que al mirar la información frente a él, toda su persona quedó directamente atónita. Del tipo en el que el cerebro se cae en el acto. Ramura. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te hará de gracias. Entrada al reino secreto de tiempo y espacio diferente. En la conjetura de Zengmu, el llamado mundo subterráneo no era más que un poderoso reino secreto similar a la sede del culto aspía. Cuando surgió la información frente a él, toda su persona se congeló directamente. Reino secreto extraterrestre super grande del tiempo y el espacio, mundo interior. Aunque no había entrado en el reino secreto de diferente tiempo y espacio por el que luchaban los países, Zengmu todavía conocía el nombre a ese reino secreto de diferente tiempo y espacio. Reino secreto alienígena super grande del tiempo y el espacio montaña del poder divino. Lord Dominante, la situación actual parece estar un poco más allá de nuestras expectativas sugiero que todavía me comunique con Lilao y su lado. Zengmu asintió, sin que la reina roja se lo recordara, también entendió que la aparición de este segundo reino secreto en un tiempo y espacio diferente frente a él inevitablemente causaría la locura del mundo entero. Al mismo tiempo, si se opera correctamente, el reino dragón, como el primero en descubrir la existencia de este mundo interior, definitivamente podrá tomar la iniciativa. Incluso y disfruta de un reino secreto en otro tiempo y espacio. Pronto, cuando la figura de Lilao apareció en la cortina de luz de comunicación, sin esperar a que Lilao preguntara, el lado de Zengmu habló de inmediato. Anciano Li, he encontrado algo muy sorprendente aquí, y le pido que convoque a todos los miembros del Consejo de Ancianos inmediatamente, nivel y alto secreto. Lilao, que estaba lleno de sonrisas, vio que Zengmu, que siempre había sido hippie y sonriente cuando conversaba con él en privado, mostraba una expresión tan solemne y su rostro también cambió. No dije mucho. Pronto, en ese gran salón de la capital de Dios. El Elder Lin, el Elder Gian y las potencias pseudo nivel celestial del reino dragón lideradas por Hiaolao y los cuatro llegaron a la escena. Bueno, se ha lanzado un encantamiento especial afuera y ninguna conversación en el pasillo se filtrará. El Elder Lin miró a Zengmu y dijo. Zengmu asintió y, de repente, la pantalla de comunicación comenzó a girar y llegó a la entrada del reino secreto de diferentes tiempos y espacios en la cueva. Hianlao frunció el ceño. ¿Esta es una entrada al reino secreto? ¿Qué tiene de especial, Grove? Auge. Se escuchó el sonido de mesas y sillas chocando. Al principio, todavía estaba desconcertado y no sabía por qué algunos de su propia gente no estarían a cargo de la gestión estatal, pero también fueron convocados ante los cuatro Hiaolao. En un instante, sus ojos se levantaron repentinamente en estado de shock, y el gran movimiento fue tan grande que la mesa y la silla frente a él, que podrían considerarse reliquias culturales, instantáneamente se hicieron añicos en astillas de malera. Sin embargo, a todos no les importan algunas sillas en este momento. Lilao, que siempre había sido amable, también tenía los ojos muy abiertos en ese momento y una maldición nacional llena de horror salió de su boca. Ranura. Esa voz vino de este salón supremo del reino dragón. Sin embargo, a Zengmu no le sorprendió la reacción de todos. La mirada era solemne. Varios ancianos, también han visto la situación actual. Originalmente seguí una pista llamada mundo subterráneo y vine aquí, pero encontré esto. Si analizas la información literal anterior, lo más probable es que este mundo interior sea el mismo que la montaña del poder divino, un reino secreto en diferente tiempo y espacio, entonces sí puede haber un tesoro como el dominio medio de la montaña del poder divino que puede ser ascendido al nivel del cielo. Al escuchar esto, Hiaolao fue el primero en quedarse quieto. Hiao Zeng. Espera ahí, vigila el lugar, si alguien se acerca, mátalo. Asegúrate de matarlo. Este reino secreto pertenece a nuestro reino dragón. Solo puede pertenecer a nuestro reino dragón. El rugido parecía tener miedo de que Zengmu no lo escuchara, pero el Elder Li detuvo apresuradamente al Elder Hiao, que estaba a punto de irse con varias otras personas. Desacelerar. Viejo Hiao, estás demasiado asioso. La voz del anciano Li temblaba y la mano que detuvo al anciano Hiao también temblaba, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Pero la fuerza de voluntad y la razón le permitieron tomar la decisión más segura. No puedes moverte. Incluso no solo usted, nuestro lado oficial del país dragón no debe enviar tropas repentinamente al lado de Izo a gran escala en este momento. El Elder Hiao frunció el ceño, pero el viejo Yi también volvió en sí. Mientras alcanzaba temblorosamente el cigarrillo especial que estaba sobre la mesa, habló. Así es, Lao Hiao, cálmate, el viaje de Hiao Zeng a Izo está lleno de dudas, en este momento, si de repente transferimos tropas a gran escala, le estará diciendo al mundo que no hay plata aquí. Allí en la pantalla de comunicación. Zeng Mu también asintió solemnemente. En este momento, es muy probable que el lado de Miempire ya sepa que Vinia e Izo, si soy solo yo, se puede atribuir a mi comportamiento personal, y Miempire no pensará demasiado en ningún problema profundamente arraigado. Excepto por querer matarme. En el salón central. Hiao Lao y los demás se miraron, respiraron profundamente y finalmente reprimieron la emoción en sus corazones. ¿Tienes algún plan? La mirada del Elder Li también miró a Zeng Mu. Zeng Mu sonrió levemente, con ambiciones agresivas no disimuladas en sus ojos. Elder Li, el bosque de la muerte del Amazonas es un área de monstruos de clase mundial, si podemos tomarlo en nuestras manos, es absolutamente beneficioso e inofensivo. Al escuchar esto, Li Lao y varias personas se miraron. Escuché el profundo significado de Zeng Mu. Así es. De momento, aunque la información sobre este mundo interior sigue en blanco. Pero como existe una oportunidad, es natural controlarla directamente con tus propias manos y hacer una fortuna en voz baja. Y si quieres tomar este reino secreto sin la sospecha de los países de la Estrella Azul, debes permanecer en la entrada del reino secreto durante mucho tiempo. Entonces, enviar tropas al Estado Negro necesita una razón que tenga sentido, y los países de la Estrella Azul también pueden resolverla. Li Lao gimió. El bosque de la muerte del Amazonas, pero también se dijo en el pasado, no solo hay una gran cantidad de monstruos bestias, sino también una gran cantidad de materiales medicinales, la tasa de explosión de varios equipos y materiales es realmente buena, e Izou no tiene la fuerza para desarrollarse a gran escala, la situación actual de nuestro país dragón, si codicias esta área, es razonable y por su parte, Yan Lao comprendió de inmediato y habló directamente. Parece que últimamente necesitamos crear una falsa impresión de escasez de material de guerra en China, y lo mejor es afectar a algunos mercados comerciales civiles. Una sonrisa emocionada apareció en la esquina de la boca del Elder Lin. No solo eso, solo porque aprovechamos este drama para simplemente hacer un drama falso, y los estándares de equipo y logística de la guarnición, Wang Liao, en varias partes del país llegaron directamente a una ola de grandes mejoras. Por cierto, todavía hay una ola de reclutamiento y ahora estamos en guerra con Miempire, y el servicio militar obligatorio en este momento parece tener sentido, ¿verdad? Ja 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 de repente, hubo risas en el pasillo. Del lado de Zeng Yu, también apareció una sonrisa en su rostro. Esta rutina familiar del reino dragón, este encubrimiento de propósito verdadero y falso, que camino de tablas de Minxiu, Chen Kang, esos cerdos de piel blanca del Miempire, ¿cómo pueden estar seguros de que estas obras son en realidad solo dramas en este momento? Una mota de desprecio apareció en la esquina de la boca de Zeng Yu. Estado negro, privado. ¿Qué terreno tan grande, pero es una lástima que esté ocupado por un grupo de orangutanes de baja energía que no pueden vencer al juego de alta gama, ¿cómo puede parecer todo algo violento? Si esta tierra está llena de áreas de monstruos de alto nivel, llena de varios puntos de entrega de material de monstruos y llena de puntos de recursos de varias venas, será entregada al trabajador reino dragón. Definitivamente esa es una imagen diferente. Después de discutir algunos detalles, Zen Mu colgó la comunicación aquí y el alto nivel del reino dragón inmediatamente comenzó a preparar el próximo plan estratégico para Eizou. Estado negro, bosque de la muerte del Amazonas, antes de la entrada al mundo, Zen Mu respiró hondo. ¿Un mundo ocupado por razas inteligentes de las tierras lejanas? Tenía el presentimiento de que esta vez definitivamente haría un gran problema. Capítulo 236 Mira la entrada del reino secreto que gira y surge constantemente frente a usted. Zen Mu parecía haber pensado en algo, y en una oleada de luz dorada detrás de él, apareció un pequeño tesoro de jade en su mano. Aspia Orb Un tesoro especial raro de color púrpura, uno de los certificados de admisión al mundo subterráneo, este objeto puede ingresar al mundo subterráneo sin ningún obstáculo nota. Con la función de identificación interna, no sea descubierto por los cultistas de la aspirina esto obtenido del reino secreto, Zen Mu siempre lo ha conservado. Ahora parece que por fin ha entrado en juego. Para estar seguro, deja que la reina roja entre a la bóveda del tesoro del rey, que tiene un espacio que puede dedicarse a almacenar seres vivos, pero no te preocupes. Sosteniendo el tesoro de jade en su mano, Zen Mu dio un paso adelante sin dudarlo. Con un estallido de distorsión espacial, el familiar torbellino de entrar al reino secreto, cuando Zen Mu volvió a sus sentidos, sintió un enorme viento corriendo hacia su rostro. Tan pronto como abrió los ojos, sobre los 100 metros de color rojo sangre en el cielo, entre un enorme remolino, una figura tras otra cayó del cielo. Nombre. Guarnición de élite del salón de la luna negra raza. Elfo oscuro nivel. 1v60, 1v69 habilidades. Magia oscura 1v2, matriz de magia oscura 1v2, preparación de porción mágica 1v2, sacrificio máximo nombre. Dueño de esclavos de la montaña Jan Moraza. Raza demoníaca nivel. 1v55, 1v65 habilidades. Demon power 1v2, flame magic 1v1, sun magic 1v1 nombre. Patrulla de montaña KG raza. Humano mutante nivel. 1v55, 1v60, 383 habilidades. Transformación 1v2, activación sedienta de sangre 1v1, sacrificio máximo, autodetonación máxima y. El cielo rojo sangre estaba lleno de opresión, y el cuerpo de Zengmu rápidamente cayó hacia abajo, su rostro cambió ligeramente y la energía negra como boca de lobo detrás de él surgió. El siguiente momento. Auge. Un par de alas que parecían alas de demonio aparecieron detrás de él. Afortunadamente, antes de que Black Cloud estuviera en el bosque de la muerte del Amazonas, lanzó la habilidad pseudo bestia en un Blood Shadow Batkin de nivel GF1 UP66 y obtuvo la capacidad de transformarse en un oponente. Y en el momento en que el lado de Zengmu simplemente estabilizó su figura. De repente, decenas de figuras corrieron hacia este lado. Hay elfos oscuros de piel marrón oscura que caballan como pterosaurios. También hay un demonio de las llamas que puede volar por sí solo y elevarse con patrones de llamas de color rojo oscuro. Al mismo tiempo, también hay un humano mutante con un nombre similar al cultista de Aspía que Zengmu había visto al principio, y las partes de su cuerpo tenían rastros de transformación. ¡Qué hombre! Llegaron varias voces que obviamente estaban en diferentes idiomas, e incluso las palabras que salieron de la boca de la patrulla de montaña de la jaula de prisioneros en este momento, Zengmu no las entendió. Sin embargo, sin decirle una palabra, extendió la mano y sacó su orbe de Aspía, y después de entrar al mundo interior, esta cosa floreció con una luz de color púrpura intenso llena de maldad. Y después de ver esto, estas personas que todavía estaban tensas en el último momento, como si estuvieran a punto de comenzar de inmediato, se dispersaron una tras otra. La patrulla continúa patrullando. Bastante seguro y Zengmu miró las espaldas de estas personas, sus ojos parpadearon. La información que se muestra en la entrada del reino secreto del mundo interior, aunque no hay límite en el número de personas y condiciones para ingresar, pero si no hay un certificado después de ingresar, si puedes sobrevivir o no, ese es otro asunto. Con vistas a todo lo que hay debajo. En la tierra llena de mágicos vientos apocalípticos, en un gran bosque denso como el Bosque de la Muerte del Amazonas, hay una gran cantidad de edificios, formando una ciudad tras otra. Las hojas son todas árboles grandes de color púrpura oscuro, que no solo no dan a las personas el más mínimo soplo de vida, sino que están llenas de un sabor extraño y aterrador. Los ojos de Zengmu estaban completamente negros en este momento. Después de dudar durante mucho tiempo, finalmente seleccionó un lugar con una gran cantidad de prisoncaje mountain patrols y voló. Aunque no entiende el idioma aquí, varias otras áreas son obviamente diferentes entre sí, y Zengmu, que acaba de llegar, también es mucho más cauteloso. Montaña jaula. Tal como su nombre, en el cielo, entre los castillos construidos por las montañas, se pueden ver jaulas manchadas de sangre por todas partes, y algunos lugares que parecen bazarres. Hay incluso más jaulas como bosques, y una por una, puedes ver vagamente algunas razas que solo se pueden ver en películas mágicas o monstruos bestias. El punto de conexión es el reino de la muerte, es decir, este es completamente el área de reunión de la raza alienígena de una banda de campamentos malvados. Zengmu pensó en la información mostrada antes en la entrada del reino secreto. Pronto, fuera de la montaña de la jaula de la prisión, había una puerta enorme con manchas de sangre y huesos atrapados en la muralla de la ciudad, y Zengmu eligió una jungla escondida y se escondió. En primer lugar, todavía tenemos que resolver el problema del lenguaje. Después de esperar un rato, de repente, al otro lado de la jungla, un grupo de humanos mutantes que vestían capas y no parecían personas decentes salieron. En el sonido de gruñidos de comunicación. Zengmu, que se escondía en el secreto, entrecerró los ojos ligeramente. Es un camino realmente angosto y me encontré con conocidos. Nombre. Cultista oficial de espía raza. Humano mutante nivel. 1v45, 1v50 habilidades. Demon Curse 1v3, Transformación parcial 1v2, Beasto Ubreac 1v3, Extreme Regeneration 1v1, Sacrifice Max. Obviamente, la existencia de más de 40 niveles es mucho más fácil de manejar que esos tipos que patrullan en el cielo. Evil God Licker y Evil God T. Mil aparecieron repentinamente alrededor de estos tipos en una explosión de oleada espacial. Ese familiar aliento homólogo, C.G.D.G., dejó atónitos a estas personas por un momento. Y fue este esfuerzo momentáneo, pero los lamedores se apresuraron, sin darles a estas personas un plan para luchar, y en un instante quedaron atados. Corrió hacia el lado de Zengnu. La luz dorada vino del vacío detrás de Zengnu. En menos de dos segundos, los cultistas de espía que acababan de caminar hacia allí, con alrededor de una docena de personas, quedaron atrapados en el tesoro del rey. Zengnu esperó en silencio en su lugar durante media hora. Como si sintiera algo, entre la creciente luz dorada detrás de él, salió la figura de la reina roja. Se enviaron los entusiastas labios rojos y una información majestuosa instantáneamente se vertió en la mente de Zengnu. Zengnu dominó instantáneamente la lengua blanca del mundo, las palabras negras dentro del culto de espía y la información de varias fuerzas en el campo de la muerte. Bueno, espera un minuto, pronto tendremos un punto de apoyo estable. Después de acariciar el cabello rojo, este último regresó a la casa del tesoro del rey con una carita roja. Zengnu, por otro lado, tenía energía surgiendo en su cuerpo y apareció una capa negra como boca de lobo que cubría todo su cuerpo. Da un paso directo hacia la puerta de prison. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Precio de la entrada y los dos humanos mutantes que custodiaban la ciudad miraban fijamente la cabeza de la bestia, antes de que terminaran las palabras, Zengnu agitó su mano e inmediatamente se arrojó una moneda de metal dorado oscuro en la caja al costado. Sencillo, como un castillo medieval, por calles llenas de barro y hedor, Zengnu marchó lentamente. Los ojos bajo la capa seguían mirando a su alrededor. Hay tres fuerzas en Prisoner Mountain. Son todos los tejidos los que estudian la modificación del cuerpo humano. El culto a Aspía que persigue al dios maligno Aspía. La sala de esqueletos reunida por los negromantes. Y un gremio de vida similar a los locos de Frankenstein. Además de estos, de estos cultistas de Aspía, Zengnu también conocía otra información. Este mundo interior. No sólo hay tesoros que ascienden al nivel 1v100 para convertirse en una potencia conquistadora del cielo. Existe una potencia conquistadora del cielo en sí misma. Y según la información en sus mentes, los aspirantes ocultistas perseguidos, el aspirante a dios maligno que quería resucitar, era una potencia caída que se apoderaba del cielo. Zengnu inmediatamente pensó en el desarrollo y exploración de este mundo, por dónde empezar. El reino dragón quiere entonces entrar al mundo interior con la menor cantidad de pérdidas posible. La forma más rápida y segura de hacerlo. No hay duda de que se trata de encontrar una fuerza local y llegar a una ola de listas de puerta trasera. Inconscientemente, Zengmu ya había llegado frente a la sede del culto Aspía en este momento. Un castillo medieval de piedra que parece un poco fuera del hogar en medio de la montaña Kage. El verdadero origen del culto aspirante en el cuerpo de Zengmu le hizo entrar sin ningún obstáculo. En el camino, siguiendo los recuerdos de varios cultistas, caminó tranquilamente hasta una casa de piedra en el borde interior de un antiguo castillo. Saca la llave y abre la puerta. Los movimientos son naturales y no hay ninguna anomalía en lo más mínimo. No provocó el más mínimo movimiento ni alarma del mundo exterior. Al mirar la casa de piedra llena de hedor y cristalería empapada con algunas partes del cuerpo de humanos o bestias, el rostro de Zengmu era el de siempre. Esto, en comparación con el campo de batalla anterior con Miempire, el grado de sangre no se puede comparar en absoluto. Según los recuerdos de estos cultistas, no sólo existe una gran parte del cuerpo del culto aspía, sino que también parece tener un tesoro muy apretado, y se dice que el contenido es de primera categoría incluso los tesoros épicos dorados los tienen y murmuró Zengmu, con los ojos brillando de emoción. El uso directo de la fuerza es irracional y muy estúpido en este mundo desconocido. Sentí el movimiento proveniente de algunas casas de piedra de al lado. Las comisuras de la bota de Zengmu curvaron ligeramente una sonrisa. En medio de una oleada de espacio a su alrededor, un dios malvado que, mil que vestía un aspirante oculto y exudaba un aura de dios maligno que no era auténtica apareció frente a él. Así que empieza con estos miembros de pleno derecho y toma el control de todo el culto aspía. Capítulo 237 Tok Toki sonó un golpe en la puerta, en la casa de piedra fuera del castillo, que estaba llena de una atmósfera extraña. Dos figuras, envueltas en las túnicas de miembros oficiales del culto aspía, llamaron a la puerta de una casa de piedra. El aliento de poder que todos pueden sentir claramente y que pertenece absolutamente al origen hace que los cultistas que están adentro no tengan ninguna duda y abrieron la puerta en el acto. ¿Qué está pasando y no? En un corto periodo de tiempo, en la casa de piedra donde estaba Zengmu, apareció una explosión de pasajes vacíos y dos dios malvado que, mil quedaron cubiertos de energía negra del dios maligno. De allí surgió un cultista que aún no había entendido lo que estaba sucediendo. Tan pronto como apareció, se abrió el tesoro del rey detrás de Zengmu. Los cultistas ni siquiera tuvieron la oportunidad de resistir y fueron arrojados directamente. La primera vez que entras al mundo interior, sobre todo cuando te falta mucha información. Zengmu tampoco estaba seguro de si matar gente aquí desencadenaría directamente alguna alarma y otras situaciones, y eligió cuidadosamente atar a las personas a la casa del tesoro del rey y, por lo tanto, grabar en el interior de varias creaciones mecánicas naranjas de nivel de leyenda con las que lidiar. Y con el buen desarrollo de esta operación. Pronto, en manos de Zengmu, tenía cada vez más materiales e información sobre estos cultistas. Junto con esto, el cuerpo de un metal líquido llamado Dios malvado T, mil surgió y cambió a la apariencia de estos cultistas, vistiendo sus trajes de culto y portando sus fichas de identidad. Comenzar una escala mayor de prohibición encubierta de estos miembros comunes y corrientes del culto aspía. La fortaleza aérea ubicada en la casa del tesoro del rey, bajo el control de la reina roja en este momento, ha comenzado a analizar y resumir rápidamente la información recopilada de los cerebros de estos cultistas. Solo una o dos horas. El dios maligno T, mil de Zengmu, ha completado el intercambio del Tanuki por el príncipe, y hay mil doscientos personas, todas las cuales tienen fichas correspondientes a sus identidades y apariencias. Incluso en sus cabezas, tienen recuerdos que pertenecen a esos cultistas. Sonidos, respiración, hábitos de movimiento, etc., mientras no peleen, nadie puede ver nada, estos compañeros frente a ellos se han convertido en creaciones mecánicas que ni siquiera pueden imaginar. Señor dominación, según la información actual, los cuatro sacrificios del dios maligno y un sumo sacerdote a cargo de la sede del culto de aspía están a cargo, y si el nivel de fuerza, el sacrificio del dios maligno es 1v70, 1v85, y el sumo sacerdote es por encima de 1v90, que no debe exceder 1v95. En la casa de piedra, Zenmu se sentó en silencio, y la reina roja que salió de la casa del tesoro del rey junto a él lo informó. Al escuchar esto, los ojos de Zenmu brillaron. Efectivamente, es un reino secreto en un tiempo y espacio diferente. Este campo de muerte tiene docenas de montañas de poder grandes y pequeñas, y también hay muchas ciudades grandes. Y justo ahora, una montaña prisionera así, que definitivamente parece no ser una fuerza poderosa, un culto de aspía tiene una persona fuerte al nivel del dios protector. En ese caso. El otro esqueletón Holy Life Guild en Prision Kagemontam también deben tener al menos dos potencias de nivel dios protector. Hay al menos tres protectores del país en una montaña prisión, así que piensa en la ciudad y la montaña compuestas por varias razas cuando llegaste aquí por primera vez y... Jeje, ¿es este el comienzo de irrumpir en la guarida del villano? Zenmu sonrió levemente y la frialdad en sus ojos se desvaneció. El alto riesgo suele ir acompañado de rentabilidades increíblemente altas. Digamos que lo es ahora. Mientras hablaba, la garra negra se había infiltrado silenciosamente en la capa interna de la sede del culto de aspía con miles de dios malvado que, mili-likers de dios maligno. El edificio interior es obviamente más refinado que las casas de piedra de la periferia. Entre las diversas estatuas y murales llenos de estilos malvados, también hay guardias de alto rango parados en las puertas de cada habitación. Pasos de pisada. Al mirar a estos grupos de creyentes, sus expresiones cambiaron ligeramente. Esta imponente situación los hizo un poco cautelosos y, al mismo tiempo, el aura homóloga en estas personas que era completamente imposible ser un traidor hizo que estos guardias dudaran. Lord Ramón, fue el sacerdote de Domus quien nos dejó venir, diciendo que nos quería y una voz familiar salió de la boca de un cultista al frente y varias personas levantaron la cabeza, revelando los rostros familiares debajo de la capa. Los dos guardias que custodiaban la puerta de repente bajaron las manos sobre sus armas. Sin embargo, en este momento repentino. Los dos cultistas repentinamente se fueron de izquierda de derecha, separándolos de golpe, la enorme fuerza y el duro toque del cuerpo sorprendieron a la gente. Sin embargo, no esperan el aviso. En un estallido de fluctuaciones espaciales, los fuertes se los llevaron directamente. Luego hubo un estallido de luz dorada y cuando volvió en sí, quiso dar una advertencia, pero se sorprendió. Al mismo tiempo que él y el cuartel general habían perdido por completo el contacto, sobre sus cabezas, varias figuras aterradoras con una sonrisa siniestra ya los habían atacado. Los poderosos truenos, las llamas, la luz dorada y la aterradora opresión transmitida por el corte les hicieron pensar inexplicablemente en su poderoso y misterioso sumo sacerdote. No. Auge y el movimiento afuera no atrajo ninguna vigilancia, e incluso el sacrificio del culto Aspía, que parecía estar a sólo una puerta de distancia, no notó el cambio afuera en este momento. Esta es una de las razones por las que Zengmu se atrevió a dejar que el lado de la garra negra lanzara directamente una operación de secuestro. A través de la selección y recopilación de recuerdos en las mentes de miles de cultistas de Aspía, la reina roja recopiló información muy importante. Las moradas de los cuatro sacerdotes y de los sumos sacerdotes son dos espacios en sí mismos, la puerta y el mundo exterior. A menos que haya una enorme alarma de intrusión en la sede. O tal vez los porteros usan timbres especiales para saludar y no saben nada del exterior. Además, también se confirmó el comportamiento prudente anterior de Zengmu. En la sede del culto Aspía, la muerte de incluso un cultista alarmará a estos funcionarios de alto nivel. No pasó mucho tiempo para que los guardias en la puerta de los cuatro grandes sacrificios estuvieran en la bóveda del tesoro del rey, devastada por el perro rojo y a Milo hasta que sólo quedó un rastro de sangre, y luego fue obra del reina roja, lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Como robot, con la fortaleza aérea como herramienta auxiliar, extraer los recuerdos de estos objetivos de bajo nivel simplemente no es demasiado fácil. Pronto, algunos dios maligno T-Mil que estaban vigilantes en la puerta de estos sacrificios sintieron algo y apareció un pasaje espacial a su alrededor. Varios dios malvado T-Mil que se parecían exactamente a los guardias de antes salieron de repente. El dios maligno T-Mil circundante desapareció en un instante, escondiéndose en el espacio vacío. Al mismo tiempo, la garra negra también está escondida en silencio, lista para hacer frente a emergencias. Como un sheriff que atrapa criminales en un hotel, con un guardia levantando la campana en su mano e inyectando una energía divina maligna, al momento siguiente, la hermosa puerta cerrada frente a él se abrió lentamente. Debería haber dicho, no me molestes si no hay nada particularmente importante, pete, ustedes, un anciano delgado con voz apagada y ronca salió de allí. De su boca salieron palabras con evidente insatisfacción. Esa postura relajada, no había la menor duda sobre el pete que tenía enfrente. Sin embargo, en este momento, de repente, una oleada espacial surgió repentinamente desde todas las direcciones del cuerpo de este anciano. En un instante, más de una docena de dios malignote, mil aparecieron instantáneamente, y mientras los sostenían mortalmente, los cuerpos de metal líquido entre ellos de repente comenzaron a fusionarse. En un instante, el anciano pareció atrapado en una jaula cerrada. Maldita sea. ¿Qué hacen chicos? Sin esperar a que este sacrificio de culto a Spia 1 UP 79 desistiera, bajo el familiar cambio estratégico de tres pasos, este último simplemente no tuvo tiempo de emitir una advertencia temprana o descubrir que eran estos extraños tipos frente a él. Fue llevado por la fuerza al tesoro del rey de Zen-nu. Gran Spitfire. Inazuma. Patada a la velocidad de la luz. Parte del dragón Mudun-nu. La conciencia de Zen-mu flotaba en el aire de la casa del tesoro del rey, rodeada por la reina roja parada en el pabellón, observando el sacrificio de culto que gritaba e incluso si su cuerpo se desdoblaba y se transformaba en un monstruo de cuatro, él era todavía rápidamente presionado contra el suelo y flotado. Con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Totalmente preparada, junto con la existencia de la Garra Negra, una creación mecánica homóloga del dios maligno, esta operación es simplemente sencilla. Sin embargo, la reina roja a un lado habló de repente. Lord Dominación, ahora la simulación Evil God T-1000 cambia a esos miembros oficiales y de élite, pero es difícil lidiar con un nivel tan alto de hasta 1 UP70 o más. Si no podemos resolver este problema, me temo que incluso si ocupamos la sede del culto Aspía como una fortaleza, seremos vistos cuando contactemos a las otras dos fuerzas en Prison Kagemontam en el futuro, al escuchar esto, Zenmu guardó silencio durante mucho tiempo y asintió. Al mirar el T-1000 en el tesoro del rey en este momento, sin mencionar que hay 30 o 40 mil, sus ojos parpadearon. Parece que, después de todo, será necesario actualizar el T-1000. Cuando estuvo en Bluestar antes, usó la habilidad sin transformación de imagen en el T-1000 y quería confiar en la suerte para obtener directamente su versión mejorada. Sin embargo, es una lástima. Incluso con la bendición de la suerte del rey no dragón, más el efecto de mejora del guantelete del pensador divino de Eras en su mano, como mucho ha obtenido algunos componentes mecánicos de nivel raro púrpura o rojo de nivel valiente que no ha sido visto antes. Al mirar la leve marca en el dorso de su mano, los ojos de Zenmu parpadearon. Con suerte, aquí podrá encontrar una manera de actualizar el T-1000. Guantelete del pensador divino de Eras. Equipo especial de nivel red grave, uno de los tesoros secretos de la familia Goblin, llamado Dios de la fabricación, que puede aumentar en gran medida la probabilidad de éxito al utilizar habilidades de fabricación y puede desencadenar efectos inesperados. Capítulo 238. Cuatro sacrificios. Zenmu completó silenciosamente la decapitación sin que toda la montaña jaula se diera cuenta de una manera casi juguetona. La sede del culto Aspía, en el Templo Supremo. Un sinrostro, envuelto en una enorme sombra, con los brazos abiertos frente a la puerta de este lado en este momento. Según la información recopilada por la Reina Roja, el jefe del culto de Aspía, el sumo sacerdote Exxon, se encontraba ahora detrás del enorme arco detrás de la estatua. Cascabeles. De la misma manera, después de cambiar al tanuki de élite del culto que estaba a cargo de patrullar el templo por el príncipe, el guardia recamuflado activó una campana especial. Con el sonido resonando en el templo, el tono oscuro del templo se llena de una atmósfera espeluznante. Sin embargo, solo unos minutos más tarde, en el arco frente a él, una figura que sostenía un bastón mágico salió de él. La información de la otra parte apareció frente a Zenmu de un vistazo. Nombre. Aspirante a sumo sacerdote Exxon, Vos, Raza. Dioses nivel. 1v 93 Cv. 2.172 W barra 217 753 2 W Pf. 2.220 W barra 2.220 W poder. 4.382 1.78 29 Agilidad 3.790 1.44 64 Poder espiritual 12.000 Constitución 3.493 1.10 82 Habilidades Evil God Magic 1v3 Avisgace 1v1 Eartye 1v2 Evil God Sacrifice Max Sacrifice Max Quevasa Un anciano amable se parecía a Exxon y tan pronto como apareció la escena frente a él lo confundió directamente. Durante este tiempo no pasó nada en Prison Kagemontan y su culto a Spia también estudió en silencio el poder del dios maligno y recogió vigorosamente las partes del cuerpo del dios maligno afuera. No esperaba que hubiera una invasión de enemigos extranjeros. Y el poder del dios maligno puro que emanaba del cuerpo de Zenmu debido a la fusión con la gara negra hizo que Exxon que era un sumo sacerdote mirara en este momento. Sin embargo después de un breve periodo de consternación el pequeño tornado loli de pelo verde que estaba parado junto a Zenmu de repente floreció con una luz verde en su cuerpo. El poderoso Nian Power instantáneamente pareció una jaula bloqueando y aprisionando a Exxon que acababa de salir. Ah. En el rugido histérico Exxon fue arrojado instantáneamente al tesoro del rey que floreció detrás de Zenmu. Al ver a los peces entrar corriendo un grupo de creaciones mecánicas legendarias de color naranja desaparecieron instantáneamente en el templo. Para Zenmu que ya tenía una comprensión general de los métodos de lucha de estos cultos de Aspia y los había experimentado personalmente, las comisuras de su boca de repente formaron un arco. La efectividad de combate de la otra parte definitivamente no es baja, pero lo que realmente hace que Zenmu tenga miedo es el poder del cuerpo del dios maligno que ha encontrado antes. Y la casa del tesoro del rey, como ahora Zenmu, además de la reina roja, la única creación mecánica épica dorada, en sí misma es un mundo propio. Zenmu confiaba en que esta fuerza era suficiente para separar completamente la conexión entre Zanzan y el cuerpo del dios maligno que existía en algún lugar del mundo exterior. Y sin la bendición del cuerpo del dios maligno, diez creaciones mecánicas naranjas de nivel legendario, sin mencionar el asedio de la virtud marcial, no importa cuán difícil sea este sumo sacerdote, sólo puede ser presionado obedientemente contra el suelo y frotado. No lo mates por el momento, después de todo, él es el líder de este culto, sólo elimina primero su efectividad en el combate. Instruyó Zenmu, y Hongou sonrió levemente. Este asunto no es difícil para ellos. Sin la bendición del cuerpo del dios maligno de Aspia, no hay necesidad de preocuparse de que este tipo obtenga repentinamente la capacidad de recuperación de sangre casi no muerta, siempre y cuando vigile a la otra parte y deje un poco de piel de sangre para esto. Chico. Una vez que ingrese a la bóveda del tesoro del rey, a menos que sea el permiso de Zenmu. De lo contrario, nadie querrá escapar del interior. Justo cuando las creaciones mecánicas bajo su mando estaban devastando despiadadamente al antiguo dueño aquí, Zenmu ya había ingresado a la sede de este culto en este momento, la identidad del nuevo maestro. Bajo el liderazgo de la reina roja, llegó al pedestal de la estatua del dios maligno del templo. En su mano aparecieron cuatro llaves de oro oscuro. Pero es la llave del tesoro del culto Aspia, que proviene de los cuatro sacrificios anteriores. Hacer clic en el momento en que se insertó la estatua del dios maligno, que no se había movido en absoluto, de repente comenzó a temblar ligeramente, y con una oleada de energía oscura, una puerta espacial de tono negro apareció de repente frente a todos. Cuando vi que la casa del tesoro resultó ser un espacio independiente. Zenmu no pudo evitar mostrar una sonrisa de satisfacción. Parece que nuestra suerte es realmente buena, esta sede tiene tantos espacios independientes como barrera, incluso si Giaola o entra silenciosamente en el futuro, no tienen que preocuparse de ser descubiertos por las razas alienígenas circundantes. El poder del dios maligno oscuro en su cuerpo aumentó y Zenmu caminó directamente hacia él. Con un torbellino. Zenmu sintió que había llegado a un lugar que parecía un tesoro subterráneo. Aquí se colocan filas de materiales preciosos cuidadosamente ordenados en categorías. Redbrave Huevos de bestia Termita Pálida Clase Valiente Roja Núcleo de cristal Colorido del pájaro de color rojo Clase Valiente Roja y Grado de leyenda Naranja Cuerpo de nutría de hierro de llama blanca Grado de leyenda Naranja Bolsa de aire Delta Pirlumen Saint Sense Clase leyenda naranja. Lea novelas violentas Simplemente vaya a Zailu Fiction Network Una deslumbrante variedad de diversos materiales monstruosos mirados directamente a los ojos de Zenmu lo más importante es Ni siquiera conocía a ninguno de ellos. Ramura Aquí ni siquiera hay cosas moradas de cálida rara. Naturalmente Zenmu tenía grandes expectativas para el tesoro de las fuerzas en el mundo interior. Sin embargo nunca esperó que el tesoro de esta sede del culto de Aspía fuera tan poderoso. Al mirar los diversos cofres del tesoro que no se podían ver de un vistazo Zenmu quedó completamente estupefacto en el acto. Esta MT es incluso más exagerada que el tesoro del reino dragón. Sin embargo aquí no hay sombra de equipo de alto nivel como si el culto Aspía no hubiera recolectado activamente estas cosas para equipo y armas. Además de los materiales de monstruos son materiales de monstruos y sin embargo después de que Zenmu caminó hacia las profundidades por un tiempo vio una enorme fila de estanterías. Está lleno de varios pergaminos y libros. Libro de habilidades Wind Magic Wind Protector Nivel 1 V80 o superior Los profesionales de la clase de magos de atributos de viento pueden aprender libro de habilidades Light of Liberation Nivel 1 V75 o superior Se pueden aprender profesiones pastorales Libro de habilidades Killing Intenta Ollias Pixiation Nivel 1 V85 o superior La clase Asesina puede aprender dibujo de habilidades para la vida Spirit Meal Meteor 3 Nivel 1 V80 o superior Se puede aprender la profesión de Chef Vitalicio Meteor 3 Asure Consumible Orange Legend que recupera instantáneamente 30% HP y 30% MP después de su uso y aumenta la habilidad de curación en un 20% en los próximos 30 minutos Dibujo de habilidades para la vida Fuji Wind Charm Nivel 1 V80 o superior Se puede aprender la profesión de maestro de talismán de clase vital Encanto de viento aplastante polar El consumible Leyenda Naranja cuando se usa causa un daño aterrador a todos los objetivos dentro de un radio de 3 km del objetivo Duplica el daño a objetivos con atributo de viento y atributo de tierra dibujos de habilidades para la vida Ranura Cuando vio las cosas en esta fila de estanterías Zenmu estaba tan emocionado que casi nos mordió la lengua Antes de mirar la deslumbrante variedad de materiales monstruosos mi mente estaba llena de pensamientos sobre estas cosas lo suficiente como para crear cuantas creaciones mecánicas aterradoras hice Sin embargo cuando vio estos libros de habilidades Zenmu Kai se despertó Mirando los dibujos de habilidades de varias profesiones de la vida del nivel raro púrpura el nivel valiente rojo y el nivel leyenda naranja así como muchos libros de habilidades profesionales de los que Zenmu nunca había oído hablar La mirada de Zenmu estaba en trance descubierto de repente El material de monstruos aquí para él y para el reino dragón es definitivamente una enorme riqueza que no se puede ignorar Sin embargo estos libros de habilidades que tienes delante probablemente valgan un poco más que los materiales de monstruos aquí para todo el batallón 4 3 del reino dragón Al fin y al cabo el problema de una comida completa sigue siendo muy diferenciado Justo cuando Zenmu estaba tan emocionado que no podía esperar para regresar a Bluestar inmediatamente e informar la gran cosecha aquí a Lilao y su lado de repente la garra negra que estaba integrada con él pareció sentir algo El poder del dios maligno en el cuerpo negro aumentó Hacer clic En la pared de una casa del tesoro que a Zenmu no le importaba de repente se escuchó un sonido Con un estruendo un pasaje reapareció frente a él Al entrar lentamente no hay mucho espacio y solo hay una cosa parecida a un altar parada en él Gruesas cadenas doradas estaban conectadas a través de las paredes de este espacio y en medio de estas cadenas una cosa negra como una monia apareció frente a los ojos de Zenmu Y encima de esta cosa también había un orbe del tesoro que exudaba una luz dorada divina Un mensaje apareció frente a él y el rostro de Zenmu quedó instantáneamente conmocionado y distorsionado Hueso del dios malvado Tesoro épico dorado parte del esqueleto del dios malvado Aspía y capítulo 239 Hueso del dios malvado Un tesoro épico dorado parte de los huesos del dios maligno Aspía contienen un poder maligno e inmundo sin fin que desplegará la inmundicia del alma sobre todos los seres vivos dentro del rango Haciéndolos degenerar en títeres del poder de dioses malvados y convertirse en monstruos asesinos Los que tienen malos corazones lo recibirán y sus fuerzas serán aterrorizadas Aquellos que tienen buen corazón serán arrastrados al infierno del mal y caerán de ahora en adelante y Zenmu jadeó Cuando veo esto instintivamente quiero dar un paso atrás y mantenerme alejado de esto Sin embargo cuando vio el orbe flotando sobre este hueso del dios malvado los movimientos de toda la persona se detuvieron de repente Núcleo del corazón de león solar Tesoro épico dorado El origen del poder del monstruo del cielo y la tierra león sol que domina parte del poder divino del sol mientras contiene energía radiante infinita tiene un enorme efecto de ahogamiento y su presión sobre el poder de maligno y explotará una energía aterradora geométricamente múltiple después del contacto con la luz del sol Los ojos de Zenmus movieron y sus ojos de repente se llenaron de un color cálido Resultó ser otro tesoro épico dorado No pudo evitar tragar un bocado de saliva con los ojos llenos de anticipación en esta pequeña habitación secreta para ver si había otros tesoros a los que valiera la pena prestarle atención Sin embargo la dama suerte parece tenerle mucho cariño hoy O tal vez la suerte del reino dragón que no le había dado ningún sentimiento especial durante mucho tiempo finalmente hizo efecto El propio Zenmus no tenía ningún lujo en su corazón Pero cuando su mirada miró las cadenas que lo rodeaban sus pupilas se encogieron nuevamente 26-3 Star Shine Tesoro épico dorado forjado a partir del precioso metal épico dorado Star Rineron tiene super dureza tiene cientos de veces el efecto de amplitud en la energía del atributo y tiene un efecto de bendición duradero en la energía del atributo de luz Zenmu inmediatamente entendió todo aquí Ya sea el núcleo del corazón del león sol flotante o esta cadena estelar se usa para suprimir y sellar el hueso del dios malvado frente a él Sin embargo el corazón de Zenmu no pudo evitar ser sobrecogedor El hueso del dios maligno frente a él es solo una parte Entonces ¿Qué poder aterrador tiene el hueso del dios maligno completo? Además ¿Qué pasa si está el dios maligno Aspía debajo de todo el cuerpo? ¿Qué pasa con los dioses malvados resucitados? Zenmu jadeo Antes de saber que el dios maligno Aspía debería ser una potencia conquistadora del cielo y en la información del culto de Aspía estos cultistas también pensaban eso Pero ahora mira estas cosas El poder del dios malvado de Aspía definitivamente estaba más allá de sus estimaciones Después de una breve conmoción la mirada de Zenmu rápidamente se volvió ardiente nuevamente Enviado Esta vez definitivamente es una súper gran explosión Hay tres tesoros épicos dorados como núcleo además de decenas de miles de materiales de monstruos de alto nivel en el exterior ¿Qué tipo de encarnación mecánica? Zenmu ha estado durante mucho tiempo sin ninguna presión Incluso si se le agregaran estos tres tesoros y se creara el avatar mecánico Zenmu estaba seguro de que ya no podría describirse solo como un avatar mecánico Eso es crear a dios Con un cuerpo divino real como su doble imagina que Zenmu inmediatamente se sintió un poco impaciente Sin embargo en este momento todo todavía necesita estabilizar el punto de apoyo en este lado del mundo interior Para no mostrar el relleno lo primero que hace Zenmu es actualizar su té mil por una ronda En el palacio del sumo sacerdote del culto Aspía cuando Zenmu llegó aquí la reina roja ya había organizado una creación mecánica tras otra y comenzó a ordenar el lugar Y poder entrar aquí significa que el desafortunado sumo sacerdote Exxon debe haberse convertido en su prisionero Señor maestro si quiere actualizar el té mil creo que debería necesitar esto Quimred se acercó y le entregó un pequeño frasco en la mano Al mirar el frasco de pequeñas partículas de sustancia negra como boca de lobo en el interior las cejas de Zenmu se fruncieron ligeramente y apareció una línea de información frente a Zenmu Black Sulgold material de nivel guerrero rojo obra del alquimista Exxon un metal especial con una fuerte fuerza maligna que se obtiene mezclando y refinando una variedad de metales preciosos que no se puede usar para forjar equipos debido a su propia no fusión el uso actual está esperando ser explorado y Zenmu estaba un poco sorprendido de que Exxon Grace realmente tuviera esta habilidad Red le entregó un pergamino algo recubierto según la descripción de esta nota de alquimia este Black Sulgold es el sumo sacerdote anteculto refinado y utilizado para crear un material metálico para sí mismo que puede preservar el poder maligno y según la descripción del plan general más tarde este Exxon creará un cuerpo completamente nuevo para sí mismo que puede impulsar perfectamente el poder del dios maligno y al escuchar esto Zenmu se sorprendió mucho en este momento ¿Quieres, como tú construir un cuerpo nuevo? Es solo que está creando un doble y no renunciará a su cuerpo original y este Exxon está completamente impulsado por fuerzas más poderosas y quiere obtener un nuevo cuerpo al mirar estos Black Sulgold en su mano Zenmu entrecerró los ojos y de repente apareció una idea en su mente originalmente había planeado ver si podía crear una creación mecánica falsa con los recuerdos de estos líderes de culto de alto nivel reemplazar a estas personas y brindar cobertura para las próximas acciones del reino dragón ahora la aparición de este Exxon grace le ha dado a Zenmu una nueva idea después de pensar por un momento su mente se movió y el espíritu de toda la persona apareció en la casa del tesoro del rey hasta donde alcanza la vista un mundo de metal Zenmu vio de un vistazo que la tira de sangre tocó fondo como un perro muerto apoyado en una jaula bajando la cabeza como si fuera a morir como si sintiera algo Exxon que no se había movido durante mucho tiempo levantó lentamente la cabeza el rostro pálido que era como un hombre muerto instantáneamente se volvió horrible y distorsionado después de ver a Zenmu bastardo maldito reino de los espíritus como podrías aparecer en nuestro mundo interior como podrías dominar el poder de un gran dios maligno como pudiste y mirando a Exxon quien que lo regañaba agitó la mano y detuvo a la pequeña loli de cabeza verde que estaba lista para causarle algo de sufrimiento a este tipo al pisar el vacío flotó hacia el costado de la jaula por boca de este tipo Zenmu también sabía los nombres de estas razas alienígenas descendentes para la gente de la estrella azul dominio espiritual entonces si tuvieras la oportunidad ¿te gustaría dominar también el poder del dios maligno? lea novelas violentas simplemente vaya a Failu Fiction Network verdadero poder del dios maligno Zenmu habló a la ligera y mientras hablaba la figura de la gara negra también apareció en la casa del tesoro del rey al mismo tiempo las palabras de Zenmu dejaron a Exxon que todavía estaba regañando enojado en el momento anterior de repente aturdido inmediatamente sus ojos fueron atraídos por la gara negra dios malvado alien llena de belleza malvada esto esto es simplemente y perfecto ¿qué clase de criatura es esta? ¿cómo es posible fusionar el poder bajo la corona del dios maligno tan perfectamente? Zenmu sonrió levemente con un movimiento de su mano parte de la información de la gara negra fue revelada frente a la otra parte cuando vi la gara negra frente a mí resultó ser una creación mecánica los ojos de Exxon estaban obviamente más conmocionados y cuando miró a Zenmu antes sus ojos llenos de odio e ira ahora fueron reemplazados por conmoción e incredulidad Zenmu fue directo al grano no tengo la intención de decir tonterías contigo también puedes ver que tengo la capacidad de matarte a voluntad y ahora te retengo y solo aprecio los talentos tan pronto como su mente se movió la figura de la reina roja apareció en el espacio al mismo tiempo también hay información después del rojo la nueva palabra carrera mecánica hizo que toda la persona de Exxon quien jadeara y su cuerpo tembló instantáneamente y cuando se enfrentó a Zenmu su expresión se volvió instantáneamente mucho más humilde tengo la capacidad de crear una raza completamente nueva la machine 250 mechanical race y lo que has estado persiguiendo antes querer un cuerpo que pueda impulsar el poder del dios maligno es fácil para mí Zenmu levantó ligeramente la cabeza y su postura de estar alto apareció gradualmente mirando a Exxon que ya estaba arrodillado en la jaula en ese momento temblando ofreciendo tu lealtad te concederé la vida eterna y te ayudaré a dominar y poder manejar libremente el poder de ese dios maligno casi tan pronto como las palabras de Zenmu cayeron Exxon que había gritado y matado a Zenmu antes instantáneamente se inclinó con emoción gran anfitrión Exxon me gustaría ofrecerte todo lo que tengo y pedirte que hagas descender tu gran luz divina Zenmu sonrió levemente con satisfacción hasta cierto punto el Exxon que tiene delante es completamente un monstruo y ahora él el jugador ha aceptado a un monstruo como esclavo inexplicablemente hay una sensación de domador Zenmu sacudió levemente la cabeza y volvió a hablar deberías tener una manera de sacar el alma del cuerpo y llevar tu alma a él dijo Zenmu y una cosa extra de la casa del tesoro acaba de salir de su mano Grievance Lord Cristal material naranja de nivel legendario el caparazón de origen condensado del Spirit Lord que se puede usar para almacenar temporalmente cuerpos espirituales y también se puede usar para fabricar equipos forjar armas producir pociones y otros trabajos por orden de Zenmu Exxon no tenía ninguna intención de negarse en absoluto tal como dijo Zenmu ahora su vida ya no es suya con una oleada de energía gris abandonó su cuerpo y entró en el mástil en la mano de Zenmu un estallido de luz dorada floreció repentinamente en la mano de Zenmu habilidad Turning God Han lanzada componente mecánico de nivel orange legend advanced inteligencia core Exxon transformado con éxito Zenmu y de esta forma en el futuro reino dragón en el mundo interior el problema de los portavoces sobre la mesa realmente quedará resuelto capítulo 240 lo siguiente es mucho más lógico tengo la experiencia de hacer una carrocería para la reina roja y esta vez también es muy fácil crear una carrocería perteneciente a la carrera mecánica de Exxon incluso mucho más fácil que cuando lo hicieron para la reina roja después de todo después de hacer rojos esos materiales de alta calidad Zenmu urgó en el inventario nacional del reino dragón y de varios países y vació directamente el tesoro de varios países y el inventario de varios materiales eso es todo sigue siendo peligroso y peligroso lo suficiente Exxon sin embargo tuvo mucha más suerte hay un tesoro escondido del culto Aspia especialmente en el mundo interior muchos de los recursos de alto nivel extremadamente escasos de Blue Star se llenan fácilmente con varias cajas de almacenamiento espacial aquí entre las fortalezas aéreas sigue siendo ese laboratorio familiar convierte algunos de los materiales de monstruos de nivel valiente rojo en naranja de nivel leyenda seleccionados por la reina roja en componentes mecánicos Zenmu puso estas cosas en la cuna de aliens junto con el núcleo de inteligencia avanzada Exxon en su mano y el cuerpo sin alma de la otra parte justo después de que se pusieron todas estas cosas pronto llegó Black Cloud con una pequeña caja de oro oscuro esto no es otra cosa es una sección pequeña que es más pequeña que el Evil God Touch que Black Cloud encontró cuando evolucionó por primera vez fue encontrado entre las viviendas de las cuatro casas de sacrificio además de este hay tres arrojó esta cosa directamente a la cuna de aliens con un sonido de arranque un estallido de luz azul se emitió repentinamente desde la cuna de los orígenes alienígenas vagamente la silueta de una figura humana apareció poco a poco en la cuna en cierto modo este es tu primer plan dijo Zenmu con una sonrisa sin embargo la reina roja resopló con frialdad si este tipo se atreve a traicionar a Lord Dominator o si no puede asumir la tarea que usted le asigna Lord Dominator lo ejecutaré con mis propias manos Zenmu y buen amigo la gente todavía no ha nacido ya has pensado en la muerte de los demás y Zenmu sonrió sin preocuparse en absoluto por la traición en boca de la reina roja como creación mecánica creada por el mismo ya sea la reina roja o el Exxonlane que se está fabricando actualmente está completamente bajo su control es el dios creador de la raza mecánica eso nunca cambiará en las pocas horas que Exxon estuvo embarazada Zenmu no esperó sosteniendo un pequeño frasco de Black Sun God en su mano la habilidad Turning God Han fue lanzada nuevamente al momento siguiente con la disipación de la luz Zenmu frunció levemente el ceño el frasco seguía siendo el mismo y las finas partículas negras del interior no parecían haber cambiado en absoluto sigue siendo la aparición anterior de Black Sun God justo cuando Zenmu se preguntaba si su habilidad había fallado apareció una línea de información frente a él átomo de agujero negro los componentes mecánicos rojos de nivel valiente arrastrados entre sí por la posición espacial dispersos y reagrupados pueden ignorar la mayoría de los ataques y tienen propiedades devoradoras de energía extremadamente fuertes de materiales de partículas mecánicas utilizadas en la construcción parcial de creaciones mecánicas pueden llenarse con una energía especial proporcionando super efectividad de combate para la creación mecánica Zenmu frunció el ceño no habló pero convocó a un dios maligno mil con un gesto esta creación mecánica especial basada en el T-1000 original que fue infectado y fortalecido por la garra negra usando el poder del dios maligno aunque todavía tiene un nivel de rareza púrpura en el panel del individuo sin embargo durante este periodo de batalla había demostrado plenamente la fuerza de superar por completo la creación mecánica púrpura de nivel raro mirando el T-1000 con un rostro tranquilo frente a él ráfagas de humo negro elevándose por todo su cuerpo y una sombra siguiéndolo entre caminatas Zenmu apretó los dientes y lo seleccionó directamente con la otra parte como cuerpo principal más el átomo del agujero negro en la mano como componente mecánico comienza la síntesis la voz del sistema vino de la mente de Zenmu cuando Zenmu seleccionó el dibujo T-1000 el sistema inmediatamente comenzó a funcionar inconsistente con los planos establecidos reinicio de verificación de ensamblaje y descubre dibujos de tipo de referencia y el dibujo dios malvado alienígena se agrega a la secuencia de deducción y el dibujo Evil Godlicker se agrega a la secuencia de deducción y montado según camino desconocido viabilidad 64% tenga en cuenta el riesgo de daños al escuchar que desde que se convirtió en mecánico se puede decir que es la probabilidad más baja de síntesis de dibujo no vinculante Zenmu quedó atónito pero luego continuó la instrucción sin dudarlo átomo de agujero negro cargado justo cuando se cargó el único componente mecánico Zenmu pensó que estaba a punto de tener éxito una voz violenta surgió repentinamente de su mente acompañado por un pequeño vórtice de energía de repente comenzó a emitir un sonido de click el componente mecánico rojo de nivel valiente átomo de agujero negro ocurre con un arranque automático desconocido y el sistema de energía del cuerpo principal está desordenado y la amplitud de la energía del dios maligno se reduce la amplitud actual es 89% 63% 48% y el cambio repentino hizo que Zenmu de repente frunciera el ceño con nerviosismo al mismo tiempo una pequeña loli de cabello verde también apareció inmediatamente a su lado y el poder invisible del pensamiento envolvió el vórtice de energía que rodaba frente a él en una jaula se ha impulsado la energía del componente mecánico rojo de nivel valiente átomo del agujero negro y se han almacenado los datos de energía de llenado y la energía del átomo de agujero negro comienza desde el módulo de producción el sistema cambia componente mecánico de nivel red brave black oleatom actualizado recalculando la carga y selección de nuevos componentes mecánicos y nivel de leyenda naranja partícula del grupo de elementos malvados zenmu quedó atónito este cambio sin precedentes le hizo no reaccionar por un tiempo sin embargo justo cuando estaba aturdido el vórtice de energía frente a él de repente disminuyó gradualmente frente a él se encuentra una creación mecánica completamente nueva nombre dios malvado t 3000 tipo creación mecánica obras del mecánico zenmu nivel clase valiente roja durabilidad 800 w barra 800 w poder de ataque 3792 107 66 defensa 7884 habilidad 1 el cuerpo de las partículas del cúmulo de elementos malignos t 3000 se compone de partículas del cúmulo de elementos malignos para formar el cuerpo principal del cuerpo que se puede transformar libremente en un estado de partículas para un movimiento rápido y rápido inmunidad al ataque y absorción de ataques de energía y otras acciones sin tiempo de recuperación lea novelas violentas simplemente vaya a fail un novel network habilidad 2 alien evil shadow t 3000 tiene un bajo grado de capacidad de autoproducción de poder del dios maligno y al mismo tiempo tiene la capacidad de ocultar y ocultar el vacío de evil god alien que puede esconderse activamente en el vacío realiza latente y desplazamiento sin tiempo de recuperación habilidad 3 void blade el cuerpo del t 3000 se puede simular y cambiar convirtiéndose de forma autónoma en varias armas frías causando daño físico al objetivo que puede ignorar parte de la defensa sin tiempo de reutilización habilidad 4 campo de fuerza del agujero negro cuando sufre daño de ataques mágicos el dios maligno t 3000 puede elegir activamente no esquivar mientras soporta el ataque de frente absorbiendo energía externa autorreparándose al mismo tiempo mejorando su propio poder de ataque y otros atributos en poco tiempo sin tiempo de recuperación la mirada de zenmu se congeló repentinamente y su rostro instantáneamente mostró emoción ranura resultó serlo él no pensó en eso solo inténtelo casualmente después de todo incluso si falla no es más que la pérdida de alguna producción repetida deliberadamente de black soul gold así como de un evil god t 1000 inesperadamente aunque hubo algunos cambios en el medio realmente lo hizo él completa la producción de una nueva creación mecánica esto significa que los dibujos de la creación mecánica están incluidos oficialmente en el sistema en el futuro es muy probable que zenmu use el black soul gold transformado y un evil god t 1000 para ensamblarlo como hoy o puede seguir los dibujos de producción de evil god t 3000 reúna los materiales necesarios para la producción de la otra parte luego fue entregado al taller mecánico de la fortaleza aérea para su producción en cadena zenmu miró los dibujos de evil god t 3000 y docenas de componentes mecánicos que zenmu pudo resolver no es tan difícil en sí mismo también se puede manipular entregándolo al taller mecánico solo esta partícula de cúmulo de elementos malvados de nivel de leyenda naranja buen zabao pero exxon quien debe ocuparse de ella pasó medio día el viento y las olas fuera de prisión kagemontam están en calma a excepción de los ocasionales y desafortunados cultistas de aspía que se apresuraron a regresar en ese momento las ovejas entraron en la guarida del tigre y todos los cerebros las eliminaron y las entregaron al dios maligno t 1000 para disfrazarse cuando el lado de zenmu después de que exxon salió de la cuna de los orígenes alienígenas no pasó nada realmente puedo controlar el poder del dios maligno realmente exxon te ofreceré todo lo que tengo lord lord light después de ver la breve emoción toda la persona instantáneamente volvió a sus sentidos ante la mirada insatisfecha de la reina roja y de repente se dejó caer sobre exxon quien se arrodilló frente a él la sonrisa en el rostro de zenmu también era bastante alegre los atributos en el cuerpo de la otra parte en este momento solo son más fuertes que la situación anterior de la otra parte y además tiene algunas características propias de la familia de mecánicas a zenmu le importó la reacción de la otra parte sino que directamente comenzó a explicar la tarea de la otra parte durante este tiempo además de reunir a los cultistas afuera tanto como sea posible la producción de oro de la alma negra también debe expandirse y además prepárate para limpiar las otras dos fuerzas de prisón Kagemontam prepárense para la llegada de la potencia de mi campamento del reino dragón Kagemontam Kagemontam Kagemontam